¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta de InterEconomía, las seis y media de la tarde, cinco y media de la Comunidad Canaria. José Javier Esparza, buenas tardes. ¿Cómo está usted, caballero? Fenomenal. Tenemos, bueno, en fin, la última hora ya saben que en Málaga, en este desdichado niño que cayó hace ya 10 días, perdón, hoy se cumplen 10 días, llevamos como tres o cuatro días asistiendo al final de las operaciones, pero siempre acaban demorándose un poquito más, unas cuantas horas más, porque aparecen nuevos problemas para los geólogos, para los mineros, en fin, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De manera que ya solo resta un milagro para que este pobre chaval aparezca vivo, sería verdaderamente un milagro. Lo último ha sido un saliente en la construcción de la encamisada, o algo así la llaman, para llegar a este lugar. Dicen que las operaciones que están desarrollándose, que llevan ya desarrolladas en estos 10 días, son las equivalentes a 7 u 8 meses de trabajo, y todo se ha conseguido hacer en 10 días. Aún así, y sin embargo, yo estoy tentado de pensar que, en fin, que algo se está haciendo mal, me cuesta pensar que no hayan podido llegar antes. Desde luego, están, en fin, parece que no se han ahorrado en medios y que está allí, en fin, gente de toda España, mineros asturianos, parece que esa carcasa, esa celda que había de descender, debía descender hasta Yulen, se fabricó de manera desinteresada en Murcia, en fin, está todo el país comprometido con este chaval, aunque yo creo que 10 días después, sin agua y lo peor, sin comida y lo peor, sin agua, y después de haber caído alrededor de 100 metros, va a ser desde luego un milagro que salga vivo este chaval. Recemos por él y esperemos que tengamos una noticia, Dios quiera que buena, en las próximas horas. Se supone que hoy ya sí, al final del día, tendremos noticias. Esperemos, Dios lo quiera, que sean buenas noticias. Por otra parte, tenemos en Venezuela nuestros hermanos venezolanos, una marcha, una movilización gigantesca en Caracas, pero no solo en Caracas, sino en diferentes ciudades del país. Unas marchas más, porque ya son muchos años los que llevan los venezolanos manifestándose para intentar derrocar al régimen de Maduro. Además, y desgraciadamente, en este caso se han producido no uno ni dos, sino ya van cuatro muertos como consecuencia de estas marchas del régimen de Maduro. ¿A ti qué te parece, José Javier? ¿Crees que ya se ha enquistado? ¿Crees que ya no se puede derrocar a este régimen? ¿Cómo ves lo de Venezuela? No, sí se puede derrocar. Lo que pasa es que realmente la única salida ahora, en realidad desde hace unos cuantos meses, es una guerra civil. De mayor o de menor intensidad, pero inevitablemente lo es, porque el régimen chavista se fundamenta sobre todo en el subsidio de una buena parte de la población, otra hora marginada y a partir del chavismo convertida en milicia civil del régimen. Y esa gente es chavista a muerte y madurista a muerte. Los más intelectuales ven la diferencia entre el chavismo inicial y en lo que se ha convertido después. Y por tanto pueden hacerse la reflexión de no era esto lo que buscábamos, pero eso es una minoría. La mayoría son gente que forman parte de esa gigantesca periferia social que hay en tantos países hispanamericanos y que en el caso de Venezuela era el principal problema social, una periferia a la que el régimen quiso integrar dentro del esfuerzo colectivo y hacerla partícipe de los beneficios del centro, por así decir, del centro social, de la riqueza del país. Y no lo consiguió, porque era mucho más rápido y barato subsidiarla en lugar de meterla dentro del esfuerzo de producción. Eso que en Europa se llamó nacionalización de las masas en los años 20, 30, 40 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que consistía en que la gigantesca periferia social creada por la Segunda Revolución Industrial pudiera beneficiarse también de los logros del capitalismo, eso en América, en buena parte de América, no ha pasado. Las vías como el chavismo, bueno, han demostrado que, como decía Verstringe muy bien, por debajo de 85 dólares el barril no salen, porque hace falta una cantidad de dinero público para subsidiar eso, que si el precio baja se acabó. ¿De manera que solo una guerra civil crees que podría subvertir el régimen? En la medida, insisto en que en una u otra intensidad, por una guerra civil hay de muchas intensidades, ¿no? Pero en la medida en que el ejército está creado imagen y semejanza de Chávez, y en que hay una parte de la sociedad cuya supervivencia depende de que el régimen siga existiendo, creo que no hay otra salida verosímil en breve. Aquí pusimos, durante los años de la relación abierta, todos los años que había el Día de la Patria en Venezuela, el desfile de las Fuerzas Armadas, porque era realmente como Corea del Norte a ritmo de Caribe, era una cosa realmente asombrosa, un ejército puramente político, absolutamente ideologizado, donde los paracas desfilaban con el paso de la oca, cantando, somos chavistas, somos socialistas, revolucionarios, etc., etc., era un ejército político, es un ejército político. Ese ejército puede variar, puede girar, sí, pero no todo. Entonces, si cabe la posibilidad, una alternativa sería una intervención extranjera. ¿Esto es posible? ¿Y en segundo lugar, es legítimo? Bueno, en situaciones extremas la legitimidad tiene un origen que no es necesariamente la ley. Legitimidad es aquello que hace que tu intervención sea considerada por una mayoría como justo o como bueno. Normalmente nuestro mundo es la ley. El mundo donde no hay ley es otro tipo de circunstancias. Carlos Smith decía que en última instancia, legítimo es solo aquel poder que es capaz de proteger a sus súbditos. Y cuando pierde esa capacidad, deja de ser legítimo de facto. No, de hecho. Bueno, yo no creo que fuera ilegítimo una intervención. ¿Según para qué? El problema es que en la actual situación de la sociedad venezolana, una intervención extranjera es lo que el régimen necesita para exasperar la represión todavía más. Y seguramente no sería una buena solución hasta que el régimen esté realmente al borde del cao. Ya estuvo una vez al borde del cao y de ahí le sacaron Zapatero y el Papa. Porque fueron los dos agentes fundamentales del rescate del régimen sabista cuando la oposición se lo iba a cargar. Hoy, no sé si uno u otro volverán a correr en socorro del régimen, creo que ya nadie tendría suficiente vergüenza como para hacerlo. Pero en todo caso, sí que tiene suficiente arraigo en unas masas populares tan desesperadas que no dudarían en utilizar las armas ahora con plena legitimidad. Ellos sí que estarían ahora legitimados para volverse contra la otra mitad de la población. O más de la mitad. Para eso haría falta que alguien les armara. Ya los armó el régimen. Ya los armó el régimen. Si hay una intervención militar, imagínate, colombiana, es uno de los mejores ejércitos del mundo, no de América. Es lo que el régimen está esperando para esas huestes militarizadas que tiene desde hace muchísimos años, lanzarlas contra la oposición. Contra la oposición y contra todo aquel ciudadano sospechoso de ser opositor. Para los frikis de estas cosas, internet está llena de páginas del mundo bolivariano, oficial, venezolano, que te explican cómo se organiza una escuadra, cómo funciona un pelotón, tácticas de combate elementales de infantería, cómo hay que colocar una ametralladora, los morteros, cómo se usan, etc. Tácticas de guerrilla urbana y... No, de guerrilla urbana no, guerra. Militares. Guerra, claro, guerra. Tácticas militares. Luego los ves en acción y es un poco... Vamos, el ejército de Pancho Villa era la legión extranjera francesa, comparado con... Viste aquel desfile donde estalló una pequeña bomba y se dispersaron todas las tropas. Ahora, en cualquier caso, los Kalashnikov disparan de verdad. Y matan. Pues el hecho de la falta de pericia, digamos, castrense de esas milicias no significa que no sean peligrosas. Por último, y vamos al tema que llevamos hablando ya con José Javier tres días, que es este de los pecados del arte contemporáneo. Además, hoy tengo un vídeo muy interesante que me gustaría que vieran, que es muy didáctico. Pero una última pregunta más con respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela y en general en toda Hispanoamérica, en los países que ocurre. Y es que siempre que se instala por la fuerza de las urnas o por la fuerza de las armas un régimen de esas características, José Javier, hay una de las banderas que lo legitima, que es el indigenismo y azufar la leyenda negra antiespañola. Siempre no. Siempre no. Esto es una cosa muy reciente. Vamos a ver. Regímenes que han intentado, por la vía autoritaria, romper la gigantesca brecha social que hay en los países ispanamericanos después de la independencia. Porque esto es un producto criollo, no es una cosa española. Ha habido muchos. Getulio Vargas en Brasil, el peronismo en Argentina, etc. Y ninguno ha sido, Pérez Jiménez en Venezuela, ninguno ha sido indigenista nunca. La República Dominicana. El indigenismo es un fenómeno reciente vinculado a la nueva izquierda que reivindica a un colectivo alienado, una víctima explotada, en este caso el indígena, mitificado, y lo incorpora a su discurso. Es muy reciente. ¿Pero por qué crees que opera y funciona? Porque es una de las... Opera y funciona porque permite lo fundamental, que es echarle a otro la culpa de tus males. ¿No? Entonces, ¿a quién? Pues al español, tan lejos que nadie lo va a tocar. Pero precisamente por estar lejos, hace más de dos siglos que se produjeron las independencias. Alguien podría reírse de esas reivindicaciones y sin embargo son tomadas muy en serio. No. Son instrumentadas, argumentadas, pero yo creo que en serio no se las toman ni ellos. Salvo los ignorantes, que es verdad que son muchos. Pero no creo que nadie se la pueda tomar en serio porque hay que recordar que Brasil... Sí, Brasil... Bueno, Brasil no tanto. Venezuela, Argentina, Chile, Colombia. Llevan siendo independientes mucho más tiempo que Italia, Alemania o Bélgica. Cosa que conviene recordar. Y muchísimo más tiempo que, por ejemplo, la India. Es una cosa muy reciente. Y sin embargo, en fin. Bueno, esto con respecto a Venezuela. Vamos a conectar en directo durante esta redacción abierta de la tarde, en algún momento, con las calles de Caracas, para que vean ustedes cuál es el ambiente que se vive allí y si la cosa llega a mayores. Ya saben ustedes que hay cuatro muertos. Pero, mientras tanto, me gustaría que seguiéramos con este asunto del arte contemporáneo. Me gustaría, José Javier, que viéramos juntos el siguiente vídeo, que es un vídeo que he encontrado en Internet, en YouTube. Es muy interesante porque empieza desde el siglo XVI hasta la actualidad, la evolución del arte y cómo, a juicio de algunos, se ha degenerado y, a juicio de otros, pues, en fin, se ha hecho más sofisticado. Vean. A finales del siglo XIX, en el mundo del arte, la cosa se estaba poniendo interesante. Después de años de neoclasicismo, donde todo era belleza, perfección y armonía, aparecieron los pintores realistas y naturalistas, que preferían las cosas normales y corrientes, nada de idealizar. Pero inmediatamente vinieron los pintores del romanticismo, que buscaban, con sus obras, exaltar las pasiones humanas con toda su gama de emociones y sentimientos. Para estos artistas, lo importante era la expresividad y la creatividad. Los siguientes pintores se lanzaron por esta vía, provocando un terremoto que derrumbará todos los principios sobre el modo de hacer arte establecidos desde el Renacimiento y provocando a la vez una explosión de corrientes artísticas que obligarán a los teóricos a replantearse la propia definición de arte. La secuencia de estilos fue la siguiente, simbolismo, impresionismo, puntillismo, posimpresionismo, fobismo, expresionismo, futurismo, cubismo, abstracción. De la abstracción surgieron multitud de corrientes, constructivismo, suprematismo, neoplasticismo y más tarde, el expresionismo abstracto, el informalismo. Después de la abstracción vino el dadaísmo, el surrealismo, el arte conceptual, el arte póbera, la performance y por último el minimalismo y el pop art. Con el pop art llegamos a los años 70 y aquí se acaba la historia del arte moderno porque los artistas que vienen a continuación se dedican a romper los principios y valores defendidos por todos los estilos y movimientos modernos que venían dominando las corrientes artísticas desde el posimpresionismo. Igual que el arte moderno rompió las reglas del arte antiguo, los artistas contemporáneos o postmodernos rompieron las reglas del arte moderno. Si analizamos qué es lo que hace un pintor cuando pinta un cuadro, vemos que básicamente la cosa consiste en elegir entre unos colores u otros, disponiéndolos sobre el lienzo, creando diferentes formas y figuras para representar algún tema que le sirva para expresar algo de su mundo interior sobre lo que siente como una especie de necesidad o impulso creativo para comunicárnoslo a todo el mundo o para expresar algo que alguien le ha encargado que haga y por eso le paga. El artista, para hacer su trabajo, necesita dominar una técnica y conocer las cualidades de los materiales que utiliza, pero el artista necesita sobre todo la inspiración que es como el detonante que le proporciona la idea que le permitirá llevar a cabo lo que se ha propuesto. Además, todo artista trabaja con una intención o incluso con varias intenciones y la intención del artista al trabajar es lo que más ha ido cambiando a lo largo de la historia y es lo que va creando diferentes estilos en el arte moderno. Los pintores fobistas empezaron a poner unos colores alucinantes, salvajes. Los expresionistas se dieron cuenta de que lo más expresivo eran las figuras deformadas y exageradas, que no fueran realistas. Los cubistas descubrieron que las formas y figuras no realistas permitían representar las cosas no como las vemos, sino de montones de formas diferentes. Los futuristas cambiaron el tema de sus cuadros. Quisieron representar el movimiento de las cosas, la transformación y la velocidad de la vida moderna. Los pintores abstractos dieron el salto mortal. Decidieron que no iban a representar cosas porque las manchas y los colores tienen suficiente entidad por sí mismas para estar en un cuadro. Los dadaístas decidieron que no iban a pintar más porque pintar en sí mismo era algo antiguo que había que superar. Los surrealistas decidieron que iban a pintar lo que les saliera del subconsciente porque eso de tener que esperar a la inspiración para tener una idea interesante era un mal rollo. De hecho, en los pintores antiguos estar pendiente de la inspiración para tener una buena idea solía producir melancolía, ansiedad y tendencias suicidas. Pero otros artistas decidieron que lo más importante era tener buenas ideas que comunicar a la gente y que hacer un cuadro o cualquier otra relevante. Así empezó el arte conceptual. Algunos artistas se fijaron en el soporte de la pintura, el lienzo y el bastidor y comprendieron que eran elementos suficientes para crear obras de arte. Así empezó el minimalismo de los años 60 y también los del arte povera que eran capaces de hacer obras con un par de zapatos tirados a la basura. Pero claro, el elemento principal en todo este asunto de la pintura era el pintor. Algunos artistas se convencieron de que habían sido elegidos por un espíritu superior y enviados para revelar a la gente la verdad sobre el arte. La gente debía escucharles y seguirles porque todo lo que hacían, incluso estornudar o rascarse la cabeza, era arte. Así empezaron las performance. Y entonces llegó el pop art. Algunos artistas muy listos se dieron cuenta de que había que ofrecer a la gente cosas chulas y bonitas y al alcance de sus bolsillos. Por supuesto, lo que querían era forrarse. Una intención tan legítima como cualquier otra. A ver, cualquiera que tenga un poco de psicología se da cuenta de que la gente prefiere que le regalen un ramo de flores y no un saco de cemento. Y lo que los artistas estaban ofreciendo a la gente eran sacos de cemento y pilas de ladrillos. Y aquí se acaba la historia del arte moderno. Seguiremos otro día. Es decir, por supuesto que sigue habiendo artistas que hacen performance ahora mismo, o arte abstracto o arte conceptual, pero o son unos nostálgicos a los que nadie hace caso o lo hacen con un sentido y una intención que nada tiene que ver con los artistas modernos. Pero es un buen repaso, sí. No me negarán ustedes que no es. Es un repaso muy interesante y muy esquematizado, muy sintetizado, pero que yo creo que les puede dar un punto de vista diferente de la idea que tenían ustedes de arte moderno, seguramente. ¿Qué te ha parecido, José Javier? Porque José Javier me iba diciendo el nombre de cada una de las obras y me decía que esto de la escultura, la arquitectura futurista, que en realidad tenemos legados muy pocos ejemplos de arquitectura futurista. En arquitectura, desde luego. En arquitectura hay dos grandes, bueno, hay más, hay muchas más, pero hay dos grandes corrientes que han marcado luego a muchísima gente que es, por una parte, digamos, desde la izquierda, la Bauhaus en Alemania. Bauhaus viene a ser algo así como construcción de viviendas, es lo que quiere decir, ¿no? En los años 20, que luego durante la época de Hitler fue preterida y teóricamente condenada desde el punto de vista ideológico, aunque el arte oficial, mejor dicho, la arquitectura oficial, institucional del régimen de Hitler no fue muy distinta, y por otra parte el futurismo italiano. ¿Cómo se llamaba el arquitecto de Hitler? El que es tú, Albert Speer. Albert Speer. Albert Speer, con el cual, por cierto, yo guardo en casa una curiosidad que me compré en París, que es el diseño de Berlín, la mano enorme, una cartolina muy grande, tal como lo habían soñado, Hitler y Speer para después de la victoria. No hubo tal, pero era una especie de nueva Atenas, no era con lo que habían soñado. Me ha llamado la atención que decías que con respecto del arte futurista que lo había de izquierdas y de derechas, abundando un poco en lo que decías ayer, que a partir de cierto momento el arte empieza a tener ideología, que antes estaba absolutamente decidido y utilizado. Es muy interesante, ha salido varias veces en el examen del arte contemporáneo del término degenerado, porque uno ve ciertas formas de arte, por ejemplo, buena parte del expresionismo alemán de los años 20, o Todix, por ejemplo, cosas así, y piensa, bueno, esto es una degeneración. Cuando el régimen de Hitler llegó al poder, Goebbels organizó una exposición de Entachte die Kunst, que es el arte degenerado, lo llamamos así, para que la gente fuera a ver qué feo era todo aquello frente a lo que iba a hacer el tercer Reich, que era el volver al arte a sus dimensiones áticas, apolíneas, y realmente, al margen de ciertas aventuras escultóricas como las de Arno Brecker, el resto era terriblemente convencional. Al final, eran una especie de cuadros que parecían más bien cromos, excesivamente planos por figurativos, rememorando o evocando escenas bucólicas de la vida rural, de la madre con muchos hijos, las granjas, los grabados de Georgis Lüitermann von Langevayde, por ejemplo, que en la época fueron, mientras que la realidad del régimen era la de una hiperindustrialización brutal del país, de tal forma que, por así decir, la estética oficial venía a ser una compensación psicológica tradicionalista o tradicionalizante o arcaizante de lo que en realidad era un proceso socioeconómico de una modernidad brutal, porque en la época de los primeros años del nacionalsocialismo, antes de la guerra, las cifras de crecimiento de Alemania son extraordinarias. Tenemos ahí en YouTube un programa que grabamos Fernando Paz y yo sobre la política económica de Hitler en tiempos modernos que hasta lleva no sé cuántos cientos de miles de visitas y es que realmente es muy impresionante. Ahí el arte sirve para compensar lo que realmente era el régimen nacionalsocialista que era un régimen hipermoderno contra lo que se tiende a creer. Por el contrario, en el mundo soviético inicial, el Estado favorece las experiencias artísticas más vanguardistas. Hay un poema de, creo que era Vladislav Vankura que decía roja, roja, roja es la estrella de la modernidad y entonces salía un montón de estrella roja y era una cosa así muy psicodélica cuando la realidad del país era la de una ruina agraria formidable y una industrialización muy precaria y la época de la gran industrialización que es con Stalin por el contrario el arte oficial se llena de escenas rurales eso sí, con un tractor porque el tractor en época de Stalin el tractor era como el helicóptero en las películas americanas hoy, tiene que haber siempre uno ¿no? Bueno, pues es poco lo mismo el tractor y los campesinos y tal al final el arte juega siempre ese tipo de compensación pero la verdad es de la arquitectura la Bauhaus el futurismo el arte es una especie de neoclasicismo digamos más agudo nuevos ministerios en Madrid por ejemplo ¿esto es de India en Ezeoprieto? Bueno, es que empieza antes es que la estética era esa en los años 30 claro el edificio de la Sociedad de Naciones en Ginebra era un poco el mismo perfil y el estilo del arte digamos financiero en los Estados Unidos o sea el gran rascacielos de formas absolutamente cúbicas que eso se venían en el cómic por ejemplo el edificio Chrysler por ejemplo el Empire State que también son de esa época me llama la atención más que el arte en la época soviética o en Rusia soviética el arte siempre aspirando a la belleza clásica incluso no solo en los edificios en la arquitectura o en la escultura también buscando la belleza en las formaciones militares en los atuendos castrenses incluso en la morfología de la raza aria ese deslumbramiento por la belleza que tenían el régimen nacionalsocialista y el régimen fascista italiano esto no ocurre en otros regímenes es una divinización de la belleza es una divinización de la estética sin ninguna duda eso parte de una interpretación es interesante parte de una interpretación yo no sé si muy correcta pero bueno de la perdón por ponerme estupendo pero es que es así es que tendemos a pensar que los movimientos fascistas eran gente muy animal que salía a romper cosas y no si fueran así no habrían ganado en sus países eran movimientos con un fundamento intelectual muy fuerte que descansaba en buena medida en toda la gran obra de crítica de la modernidad que se prende a partir de Nietzsche y en el nacimiento de la tragedia creo recordar o la generología de la moral no me acuerdo de Nietzsche creo que se nacieron de la tragedia el distingue entre el mundo apolíneo y el mundo diodisiaco el mundo apolíneo es el mundo de la figura clara viril fuerte luminosa líneas rectas líneas claras y lo diodisiaco que es el mundo del oscuro del orgiástico etcétera lo brujeril si tú quieres bueno y tanto el fascismo como sobre todo el nacionalsocialismo se identifica estéticamente con el mundo apolíneo en ese sentido la escultura de Arnobre es muy interesante seguramente el último era un escultor digamos neogriego que hay en Europa porque copia tal cual dotándoles es verdad una expresividad mayor muy contemporánea pero la estética tenía esa función ideológica porque digamos que era la representación física de como el viejo mundo decadente iba a morir con el nuevo amanecer que representaban estos movimientos luego las cosas fueron lo que fueron que interesante que interesante a todo esto sin embargo en el origen de los movimientos nacionalistas en Alemania tienes dentro de la revolución conservadora una beta expresionista muy fuerte como Gottfried Ben por ejemplo el poeta que era expresionismo puro contemporánea de aquella época si es de los años 20 Gottfried Ben o Ernst von Salomon luego se separan del régimen evidentemente además en el caso de Gottfried Ben porque tenía antecedentes judíos al parecer quiero decir que el mundo del resurgimiento nacionalista en Alemania de la posguerra es mucho más plural que solo el nazismo yo entiendo que esa reivindicación permanente de la belleza y de la belleza clásica una belleza inteligible para todo el pueblo incluso para el populacho no como ciertos modelos de arte que ya empezaban a aparecer en aquella época yo creo que aquello operó como un polo de atracción hacia la ideología las vanguardias podían ejercer resistencia sobre la población porque eran incomprensibles seguramente ininteligibles pero este tipo de belleza esa reivindicación de ese tipo de belleza comprensible para todos era poner materializar un ideal que todo el mundo comprendía y en eso por cierto quien mejor lo hizo fue la Unión Soviética pero tú miras el arte soviético y al margen de la exageración Conan de sus modelos escultóricos las mandíbulas de hormigón y tal el despliegue estético por ejemplo en la música es formidable al margen del metro de Moscú y sus paredes adornadas y pintadas pero por ejemplo la cultura musical tú vas a un concierto de fin de semana en un pueblo de los alrededores de Moscú y hay una señorita que está tocando la segunda de Rashmaninov lo que hay sentado allí es gente que aquí estaría viendo gran hermano ellos no están viendo Rashmaninov y encima lloran porque lo sienten porque están educados en esa sensibilidad eso es decir el 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 proponer un modelo estético como forma de cohesión social realmente fue un gran logro de la Unión Soviética y creo que eso basta ver los nombres fundamentales de cualquier orquesta del mundo hoy es decir está lleno de rusos bielorrusos y ucranianos realmente hizo una obra formidable alguien dijo también por aquellos años que hay del pueblo al que no le muevan los poetas o que a los pueblos solo le mueven los poetas pues efectivamente fue José Antonio Pueblo de Rivera no se va a decirlo porque como está como está tan políticamente correcto no otra cosa no se puede citar a ese hombre José Javier no se puede citar no otra cosa es lo que estamos viendo mover a los pueblos mediante la poesía mediante la música mediante la arquitectura o la pintura José Javier se nos ha vuelto a quedar para mañana ¿sabes que tiene por cierto José Antonio una versión de Liv de Kipling que hizo con Arilza mano a mano? sí muy interesante lo publica Arilza en así los he visto sí lo sabía vale la pena de hecho igual que escuchar a Wagner leer a Kipling también puede ser incorrecto precisamente por eso mira Wagner me encanta Wagner a Vestrige también por cierto lo dijo él mañana volvemos a seguir hablando de esto yo creo que son muy interesantes estas charlas y es buena señal que se nos haya vuelto a quedar esto para mañana mañana jueves y los ocho pecados del arte contemporáneo Javier mil gracias como siempre les dejo y publicidad un minutito y a la vuelta estamos con Alba Vila que ha estado esta mañana en IFEMA intentando averiguar qué demonios está pasando con los taxis con los VTC quién tiene la razón quién no la tiene nos lo cuenta la vuelta bueno pues tal y como les decía vamos a tener inmediatamente aquí a nuestra compañera Alba Vila que saben ustedes que presenta el informativo es periodista es colega y la tengo aquí aquí en esta mesa de la redacción abierta con la mesa con la silla muy alta pero abajo ¿cómo estás Alba Vila? muy bien ¿todo bien? todo bien has estado esta mañana en IFEMA tengo entendido he estado esta mañana en IFEMA desde las ocho y media para los que no sean de Madrid FITUR es la feria de turismo más importante de toda España y que reúne sobre todo a muchos artistas y mucha gente que viene también de fuera de nuestras fronteras FITUR es efectivamente la feria de turismo más importante de España y en tanto que nuestro país es la segunda potencia turística del planeta es también una de las principales ferias turísticas del mundo es por eso que los taxistas han elegido hoy ese centro nuclear para hacer sus reivindicaciones y que tuvieran más más eco efectivamente esto en Madrid y ahora mismo te cuento en la última hora se está votando en Barcelona los taxistas si no recuerdo mal en Plaza Cataluña han instalado unas urnas para que se decida si se aprueba eso que habría ofrecido la Generalitat ayer por la tarde a todos los taxistas que sería la precontratación de VTCs con una hora de atelación la prohibición de que estas empresas como Uber o Cabify recojan a la gente en la vía pública y desactivar la geolocalización es decir que si tú usas la aplicación de Cabify o de Uber no sepas dónde están en el momento en el que deciden a ti ir a buscarte bueno en el momento en el que tú decides contratar esos servicios esa mañana hemos podido hablar con muchos de estos portavoces de Elite Taxi de Caracol de la Federación Profesional del Taxi y la verdad nos hemos encontrado con varias vías la primera de ellas que a nosotros como periodista a mí me choca que esta concentración me digan no, es que esta concentración es contra estas empresas por una competencia desleal no contra la administración que es la que no está cumpliendo que se haga cumplir la ley como ellos dicen o que no se saquen adelante sus requisitos eso me decía una parte de los taxistas y otra parte me contaba que no que esta guerra efectivamente era contra las administraciones creo que ahí no han sabido trasladar bien el mensaje entre eso y también algún momento de no te diría violencia pero tensión que hemos vivido tanto en los accesos de la autovía en la M40 en la puerta norte de IFEMA y también donde estuvimos nosotros que es la entrada principal de IFEMA la que tiene todas las banderitas hemos vivido momentos de tensión que esto al final quita muchísima credibilidad a estos manifestantes porque si al final el fin creo que nunca justifica los medios manifestarse sí pero hasta con unas líneas rojas el taxi no se arredra guerra 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 es lo que estábamos viendo y si el taxi no se apaña caña 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 eso decía eso decía y además quería contar también decíamos antes momentos de tensión que sobre todo hacia nosotros hacia la prensa yo personalmente a mí me han llegado a decir comentarios en plan hazme un reportaje bien hecho y cuenta la verdad que luego manipuláis lo he escuchado también ha habido otros que se han mostrado muy amablemente quiere hablar conmigo le cuento mi versión efectivamente hemos hablado con ellos hemos escuchado sus reivindicaciones y luego en el informativo veremos todo esto pero también te he traído un pequeño adelanto si te parece no sé si podemos Raquel ¿tenemos la pieza? no sé si la tenemos aún no la tenemos una la tenemos pero unos minutos a ver si podemos verla te contaba también esos momentos de tensión desde que hemos llegado hicieron un corrillo que estaba muchísimo más atrás del cordón de seguridad de la policía que como sabes hoy iban los reyes entonces la seguridad se redobla más todavía que al final han entrado por un acceso lateral que no no había ningún taxista ni ningún manifestante allí pues lo que te contaba en ese en el a primera al primer pie de esta manifestación hemos escuchado también prensa española manipuladora ¿de qué me suena eso Alba? mucho de separatismo ¿a que sí? eso es lo que se gritaba y que se grita cada vez que hay una concentración separatista sobre todo esa alusión a la prensa española manipuladora es el grito en catalán ahora hablaremos sobre el tema de Cataluña si te parece porque también ha salido este tema pero antes quiero contar otra cosa prensa española manipuladora en concreto mencionaban dos o tres cadenas nosotros no estábamos entre ellas no sé si puedo decir las cadenas creo que sí una de ellas era Antena 3 y otra era Tele 5 Antena 3 por ejemplo el propio periodista haciendo su trabajo le han gritado en varias ocasiones le han impedido por así decirlo hacer su trabajo incluso han llegado a tener un poco de choque no a las manos pero sí enfrentamiento verbal y se han tenido que llevar al reportero de la Antena 3 detrás del cordón desde allí ha permanecido durante todas las conexiones que ha hecho luego todas las entrevistas hasta que ya se ha ido calmando un poco hablábamos antes de Cataluña si a ver porque se relaciona aquí lo relaciono porque el lunes justamente nos llegaba una por whatsapp sabes que taxi nos manda a veces comunicados a través de esta aplicación de mensajería instantánea y decía en una frase que cada vez esto se está pareciendo más a una dictadura que no era una democracia lo que se vivía en Cataluña y amenazaban con cortar la frontera y hoy bueno ayer veíamos a Nacho que es uno de los portavoces de una de estas asociaciones más conocido como el peseto loco así se le llama y ayer nos escuchábamos además un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales como decía mañana vamos a ver palos después de la tempestad ha llegado la calma no hemos visto palos y hemos visto a un taxista que se ha acercado hasta la hasta la zona decía que le había una carga policial en la puerta norte pero vino a su por su propio pie hasta ahí no sabemos muy bien cómo sucedió lo de este taxista se fue en una ambulancia pero lo que te iba a contar este peseto loco así se le conocen Rafa no te rías peseto es la forma en Madrid se le suele conocer a los taxistas efectivamente me imagino que será su mote nos estaba contando precisamente que cuando que él había estado en Cataluña en estas manifestaciones en estas jornadas de huelga hablas de peseto loco que había estado en Cataluña en estas jornadas de huelga del taxi y que en Cataluña los ciudadanos de a pie le aplaudían y que sin embargo aquí en Madrid eran insultados me ha parecido un poco chocante y un poco discurso separatista no sé cómo lo ves es extraño que un madrileño pueda alentar el discurso separatista catalán pero sí que es verdad que estoy empezando a detectar tics victimistas que es muy clásico el separatismo acusaciones de un sistema poco democrático que sería el nuestro poco garantista vamos a ver cómo acaba en cualquier caso Alba tú no has corrido riesgo en ningún momento en ningún momento no has temido por la integridad física ni nada por el estilo para nada ¿cómo en los próximos días qué va a ocurrir? ¿se sabe si se van a desconvocar estas huelgas? ¿no se van a desconvocar? ¿qué se sabe? en Cataluña estamos a la espera de esa votación esa votación es decisiva luego aquí en Madrid en paralelo y al mismo tiempo muy unido porque yo esta mañana les preguntaba ¿cuáles son sus líneas rojas? ¿qué requisitos son necesarios para paralizar esta huelga? ellos decían que primero lo que habría sucedido lo que ha sucedido lo que se ha ofrecido en la llegad de Cataluña pero no lo suficiente ellos quieren más porque dicen que los VTC es que hacen referencia a un montón de cosas o sea no solo que VTC es que no paga sus impuestos aquí que las licencias se venden a un precio muy dispar al que se vende una licencia de taxi después también lo de las tecnologías que no quieren que sean geolocalizados la verdad es que son como muchos puntos ¿todo eso se lo va a conceder la Generalitat? tres puntos la Generalitat geolocalización desactivada impedimento de recoger a los clientes en la vía pública y una tercera que es la antelación de precontratación de una hora si no se pueden recoger a los clientes en la vía pública ¿dónde los van a recoger? eso me pregunto yo no entiendo y esto en función de lo que decida el tratamiento de Cataluña le voy a pedir a Javi si es tan amable que me traiga mi botella de agua porque estoy un poco mala con la garganta es la época toda España está no te preocupes Javi y agua están diciendo por ahí vamos a ver a Javier Torres aparecer por aquí Javier si por ejemplo cosas del directo señoras y caballeros bueno la votación decisiva en Cataluña que se va a producir y los taxistas madrileños no solo exigen lo mismo que los taxistas catalanes sino que van más allá van más allá yo al final pues ya te digo tú si te pones a escucharlos piden muchísimas más cosas tienen muchísimas más líneas rojas y dependiendo de con quien hables dicen que se conforman con una cosa u otra algunos que te dicen que estos servicios directamente no deberían existir otros que te dicen que esto tiene que ser un servicio diferenciado al de los taxis vale esto con respecto a la información ha estado Alba Vila esta mañana en IFEMA ha testado la opinión pública ha conocido en fin de primera mano que opinan los taxistas además creo que en el día de ayer o anteayer tuviste precisamente en el informativo en tu informativo a uno de los representantes o portavoces de las plataformas VTC de manera que tienes un amplio abanico de información para crearte tu propia opinión y además eres además de periodista eres una ciudadana eres vecina de Madrid y he usado los dos servicios y usas taxi y usas VTC de manera que te pido que te quites el vestido de periodista y te pongas el vestido de vecina de Madrid que le gusta me lo pongo como Alba Vila no periodista como analista o como en fin que me des tu opinión sincera fíjate que siempre siempre había sido partidaria de las empresas VTC de Cabify y de Uber no entendía el sector del taxi hoy he de decirte que lo entiendo un poco más ¿por qué? porque veo que al final quieren que se cumpla una ley una ley que existe una sentencia de un tribunal supremo a la que tanto hacen referencia pero creo que esa ley es no decirlo injusta pero que debería modificarse que al final no el taxi no debe tener el monopolio y que parece y es la imagen que se traslada y que a mí me llega así que quieren tener el monopolio que no hay espacio para la autocrítica y que al final es ir en contra de en vez de bueno igual es que nosotros tenemos que mejorar en ciertos puntos vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacer competencia de verdad un libre mercado y que el ciudadano sea el que decida porque dicen no es que un ciudadano no puede decir libremente porque me lo contaba hoy Saúl que es el el portavoz de toda esta huelga me decía es que tú te vas a Fabric te pides un Cabify y hay unas tarifas de 80 euros cuando en un taxi no es así en un taxi se vela por la seguridad de para que no te estafen como cliente me decía y yo lo he vivido a mí taxistas y le ha pasado a muchos madrileños y por eso ese descontento con el taxi ha pasado ha tenido que venir una empresa empresas una competencia como Cabify y Uber para que en el taxi se pongan las pilas ¿qué más críticas les haces al sector del taxi? aparte de que en fin ellos aspiran a un monopolio porque lo que les beneficia tener el monopolio del mercado y retirarse competencia pero ¿qué más críticas le podemos hacer a los taxis? se habla también de falta de limpieza en algunos casos no siempre pero sí es verdad que hay algunos taxistas que tienen en fin que descuidan los taxis esto no ocurre siempre están viendo ahora mismo imágenes de las carreteras cortadas eso creo que es la M30 es la M30 efectivamente en la ciudad de Madrid chalecos amarillos ellos están amenazando en las últimas declaraciones y testimonios que tenemos de los líderes del sector están amenazando Alba con una especie de revolución de los chalecos amarillos a la española efectivamente al final se traslada lo mismo que estamos viendo en Francia a España y creo que es una imagen que tampoco debería ligarse tenemos el vídeo Alba al que te referías antes a ver si podemos verlo esto es desde luego tal y como nos anunciaba Alba es solo un aperitivo de lo que van a ver esta noche en el informativo a partir de las 8 y media en cuanto acabe esta redacción abierta toda la información de esa crónica que ha hecho Alba Vila esta mañana y otro compañero de cámara obviamente vamos a ver a ver un momento lo que os voy a pedir es cero violencia nosotros hemos venido aquí a protestar y a manifestar que hay unos problemas de un colectivo de 22.000 familias en Madrid y que la comunidad de Madrid se está riendo de nosotros y no está poniendo ninguna solución entonces ¿qué buscamos? a nosotros ya no nos van a engañar más no nos van a engañar diciendo venga reglamentos ¿para qué? para que luego lo suspendan los tribunales no queremos una ley estamos en nuestro derecho somos un servicio público y lo que no entendemos es porque la comunidad de Madrid defiende a las VTCs y no defiende un servicio público si la comunidad yo he ido a manifestarme a Cataluña y según llegas aquí la gente te insulta por ir a manifestarte allí la gente nos aplaudía pero gente que no era taxista me salta las lágrimas la gente allí te aplaude y aquí nos insultan por protestar por nuestro derecho bueno pues ahí ven esas declaraciones a las que se refería mi compañera Alba Vila de el llamado Peseto Loco que ayer es cierto que se le aparece en unas grabaciones llamando a la guerra literalmente a la guerra y que hoy aparecía entre los medios llorando y lamentándose de que en fin en Cataluña la recepción o la acogida de sus ideas es mucho mejor que lo que ocurre en Madrid vamos a estar muy atentos de lo que está pasando en Madrid también en Barcelona con esa votación del Palau del Parlamento catalán del Parlamento para ver si efectivamente es Cataluña la primera comunidad autónoma que expulsa a los VTCs de su autonomía todo esto será a lo largo del día de hoy y también mañana jueves y pasado viernes porque se avecinan como digo horas y días muy intensos en los que seguramente se va a dirimir el futuro de estas plataformas VTC no solo en una autonomía en concreto sino en nuestro país lo que ocurra en Cataluña puede condicionar lo que ocurra en el resto de España Cataluña no es una comunidad pequeña y poco influyente precisamente publicidad y a la vuelta vamos a estar con el escritor José Luis Hernández Garbi vamos a hablar de aspectos poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial no se lo pierdan porque les aseguro que les va a interesar incluso si este asunto de la Segunda Guerra Mundial a priori no les parece interesante que yo creo que a casi todo el mundo le resultará interesante la Segunda Guerra Mundial pero aún así José Luis escritor es capaz de contarlo de una manera tan atractiva tan seductora que háganme caso quédense después de la publicidad estamos con él bueno pues ya estamos de nuevo redacción abierta 7 y cuarto de la tarde 7 y 17 exactamente y estamos tal y como les había prometido en presencia de José Luis Hernández Garbi ¿cómo están José Luis? un placer estar de nuevo con todos vosotros bueno yo conozco a José Luis gracias a también mi amigo Carlos Bustos que me lo presentó y es un gran tipo escribe muy bien y además escribe sobre asuntos muy interesantes hemos estado en esta redacción abierta hablando de su penúltimo libro que se llamaba se llama Magnicidio ¿no es así? y este es su último libro que se titula literalmente y además creo que creo no existe una colección de libros con títulos muy similares eso no estaba en mi libro de la primera guerra mundial además la fotografía la imagen es una pintura es preciosa este es un este es un oficial francés y este es un recordando a un marine de los Estados Unidos y luego hay otro marine de los Estados Unidos que está consultando un diccionario de inglés francés que bonito que bonito lo voy a dejar aquí para que la cámara 3 Raquel cuando puedas pueda echarle un vistazo a este libro porque merece la pena la portada y decía que esta editorial al Muzara que estábamos comentando durante la publicidad que edita fantásticamente bien y que es una colección de libros que cuyo principio cuyo titular siempre empieza igual ¿no? esto no estaba en mi libro de y son aspectos anécdotas es la intrahistoria de diferentes momentos de la historia o de diferentes aspectos o ámbitos del mundo científico cultural político antropológico en este caso cuéntanos José Luis en que consiste este libro vamos a hablar de la segunda guerra mundial tal y como les decía pero me gustaría que ustedes conocieran un poquito este libro de la primera guerra mundial bueno pues yo creo que el contenido del libro recoge muy bien el sentido del título ¿no? eso no estaba en mi libro de la primera guerra mundial porque yo lo que he pretendido no es hacer un anecdotario una serie de anécdotas contar una serie de anécdotas de la primera guerra mundial sino recoger una serie de historias que son muy poco conocidas de este conflicto bélico del conflicto de la primera guerra mundial y sobre todo fijarme pues en en historias humanas en personajes yo cuando me refiero al libro digo que no es un libro de guerra apenas trato de los grandes combates o de las grandes batallas o los grandes generales hablo de la intrahistoria de esos personajes que muchas veces pasan desapercibidos y que quedan en un segundo lugar en la historia ponnos un ejemplo pues bueno a mí uno de los casos que más me llamaron la atención cuando me estaba documentando la hora de hacer el libro es el de Ana Coleman-Latt una escultora estadounidense muy conocida en los Estados Unidos en aquella época que decide viajar a Europa a montar con la ayuda de la Cruz Roja norteamericana a montar en París un taller para construir máscaras faciales para aquellos soldados que habían perdido el rostro por heridas de guerra que habían quedado gravemente mutilados por culpa de las heridas sufridas durante los combates y esta mujer desarrolló una labor humanitaria como diríamos ahora la verdad es que muy meritoria y ayudó a muchos de estos soldados para que recuperaran su vida yo estuve en la presentación de este libro de José Luis en la librería LE el paseo de la castellana en Madrid y hablaste precisamente de ese ejemplo de esta mujer de esta escultora hasta el punto de que te emocionaste es un ejemplo de humanitarismo de sensibilidad de generosidad para con el prójimo perdón que a ti te emocionó y entiendo que durante la escritura y la documentación también te emocionaste es que hay que imaginar la historia de esos jóvenes que bueno nosotros cuando nos levantamos pues lo primero que hacemos es mirarnos ante un espejo y reconocernos a nosotros mismos pero estos desdichados la verdad es que hay que imaginarse perder el rostro perder tu personalidad tu identidad tu identidad efectivamente entonces es mirarte ante un espejo y no reconocerte a ti mismo hay testimonios que hablan de las familias de muchos de estos soldados que habían perdido el rostro que bueno pues sus mujeres les abandonaban o sus hijos cuando los veían salían huyendo y llorando porque les daban miedo que duro es muy duro es durísimo muchos se acabaron decías en esa presentación del libro en suicidios en suicidios y un dato curioso muchos para claro no tenían trabajo y uno de los pocos empleos que pudieron encontrar era el de acomodadores de cine porque en la oscuridad de los cinematógrafos de la época pues pocos podían reconocer las facciones deformadas de estos de estos hombres entonces es un hecho curioso la verdad otro ejemplo que en fin a mi juicio resalta sobre los demás en el libro y además creo que también aludiste a él creo que con respuesta a una como respuesta a una pregunta en esa presentación del libro es el de Roland Garros que hoy conocemos a Roland Garros como el nombre de un en fin de un torneo tenístico uno de los cuatro grandes slams del mundo pero sin embargo este nombre tiene una historia de la primera guerra mundial una historia bien interesante es que es un es un héroe de Francia es un héroe de Francia por la primera guerra mundial él era él era Sporman como se decía en aquel entonces a los a los a los hombres que eran que bueno tenían un cierto nivel económico y que dedicaban parte de su tiempo libre pues a los deportes a las carreras de coches a ser aviadores y bueno pues Roland Garros encajaba perfectamente en este en este perfil y bueno también jugaba al tenis hay que recordar que que Roland Garros es el inventor de un sistema durante la primera guerra mundial para que los aviones franceses en este caso pudieran disparar a través del disco de barrido del alice y que las alices no se quedaran destrozadas por culpa de los disparos y bueno pues en un momento de la primera guerra mundial Roland Garros es derribado fallece en el transcurso de la guerra y bueno el gobierno francés después de que el equipo francés de tenis ganara la copa de ibis al equipo norteamericano en la revancha que se produce en terreno francés una vez ya acabada la primera guerra mundial el gobierno francés pues decide construir unas instalaciones adecuadas a esa competición deportiva y pone como condición que se bauticen con el nombre de Roland Garros este gran héroe de Francia y de ahí pues bueno toda esa deriva hasta acabar los cuatro Grand Slums del mundo efectivamente para acabar para meternos ya de lleno en la segunda guerra mundial pero una pregunta más del libro José Luis aunque no tiene que ver necesariamente con este libro sino con todos los que tú escribes a todos los que escribís libros a todos los escritores os pregunto lo mismo ¿tenéis una pauta unos horarios que os auto imponéis? ¿tú en tu caso particular cuándo escribes? ¿cómo escribes? ¿tienes una hora? ¿te levantas? en fin ¿sigues una serie de pautas? hombre cada maestro tiene su librillo ¿en tu caso cómo es? ¿cómo lo haces? bueno yo la verdad es que estoy dedicado de pleno a la escritura y a la literatura no solo en el ensayo también en el relato la novela incluso la poesía y también el artículo periodístico y bueno pues exige de mí como es mi profesión además de ser mi pasión exige de mí pues dedicación prácticamente absoluta yo la verdad es que empiezo a escribir muy temprano por la mañana hago una pausa durante para comer a las 7 de la mañana por ahí sí 7 y media aproximadamente muy temprano pero a esa hora las musas están durmiendo pero bueno ya intento que se despierten ya con el desayuno y demás pues van cogiendo un poco se van quitando las legañas y bueno pues ya digo hago una pausa para la hora de la comida descanso un poco quizá y luego lo retomo por la tarde y bueno pues a lo mejor lo interrumpo pues para venir a a programas como el tuyo o hacer presentaciones o en fin a lo mejor otras o para hacer la centinela o para hacer la centinela o para hacer la centinela en fin ese tipo de cosas o para hacer la presentaciones en fin y bueno pues sobre las 7 ya pongo punto final a jornada laboral como aquel que dice mucha gente estará pensando pero esto no requiere de una inspiración esto no sí desde luego pero claro pero esto parece esta rutina de la que tú me hablas y esos horarios que te autoimpones y tan temprano parece que choca con la inspiración de lleno o sea parece uno a ver ¿cómo lo haces? uno se pone en las 7 otra cosa es que como tú decías que las musas acuden a la llamada ¿no? muchas veces pues ¿y tienes algún truco en particular escribir aunque no seas inspirado y luego releer? sí hago eso muchas veces lo que hago es o hacer pausas interrumpir lo que tú dices o leer o por ejemplo si estoy tengo entre las manos un ensayo histórico pues ir a bibliotecas consultar documentación que eso también me ayuda a desconectar y demás y bueno pues luego así siempre funciona una vez que por lo menos en mi caso una vez cuando cuando me quedo atascado en un momento determinado de lo que es la redacción de un libro de una historia pues siempre siempre me viene bien desconectar durante pues un tiempo pues a lo mejor incluso horas y volver a retomarlo y siempre siempre funciona ese truco ¿crees que funciona cuando una editorial en este caso almuzara te pone una fecha al límite esto funciona mejor que cuando tú escribes a tu amor porque por lo general ¿este libro fue de moto propio o fue una recomendación o una sugerencia de la editorial? fue una sugerencia de la editorial bueno siempre que estás forzado por unas fechas pues hombre siempre los límites te exigen algo más pero yo he tenido la suerte de trabajar para editoriales y para editores que han sido en ese sentido muy liberales a mi de todas formas también me gusta organizarme planificarme el trabajo y bueno con el ensayo histórico siempre estás más limitado siempre estás más limitado por el tema de la documentación hay que buscar muchos datos hay que documentarse muy bien para no cometer ningún error y tienes unos límites muy estipulados algo que no ocurre cuando escribes ficción o narrativa o poesía que la libertad es muchísimo mayor y tu talento digamos si lo tienes literario pues está mucho menos sujeto a ataduras de ningún tipo ¿se puede saber José Luis en qué estás ahora? pues ahora estamos ya terminando también otro libro que va a estar dedicado a en este caso a la guerra civil española a lugares emblemáticos que bueno pues tuvieron gran importancia durante nuestra contienda civil y bueno yo no paro con el relato y con la ficción este fin de semana está recogiendo en Binefar un premio literario que me ha concedido el ayuntamiento de esta localidad docense y la verdad es que me han tratado muy bien y aquí saludo a los vecinos de Binefar que se han portado muy bien con nosotros y que era un relato corto era un relato era un relato corto además es curioso está basado en una historia está basado en la primera guerra mundial la verdad es que me sirvió de inspiración y bueno pues es una historia de ficción que tiene que ver también con el caso que hemos comentado de Ana Coleman aunque yo me he permitido fabular sobre ese tema y bueno pues el jurado de Binefar del premio literario de Ciudad de Binefar pues he tenido el honor de que lo considerara merecedor del premio no es tu único premio literario según leo aquí o sea has ganado un montón de premios entre ellos premio Algaba prestigioso galardón que otorga ámbito cultural del corte inglés premio Algaba ¿eso con qué fue? eso fue con héroes, villanos y genios extranjeros, insignes al servicio de los austrias en él hago un repaso por una galería de personajes que bueno que siendo extranjeros pues sirvieron fielmente a la monarquía hispánica de los austrias que bonito bueno pues en cuanto tengas ¿para cuándo saldrá publicado este de la guerra civil? pues dentro de muy poquito la verdad es que estamos ya en puertas de que estén las en las librerías pues no tardará mucho vendrás en cuanto si tienes a bien a contárnoslo y a presentarlo ya sabes que encantado de estar aquí en el programa porque es un placer siempre estar aquí vamos a ir viendo Raquel ponnos esas imágenes que hemos visto de la que hemos seleccionado de la segunda guerra mundial mientras José Luis yo les explicaba a los espectadores de la red de acción abierta que nos vas a contar de alguna manera un poco siguiendo esta pauta de la primera guerra mundial aspectos de la segunda guerra mundial menos conocidos no lo habitual si hay un por ejemplo un episodio que es muy poco conocido y que yo creo que marca lo que es el desarrollo posterior de toda la segunda guerra mundial que está al margen de lo de lo que se estudia dentro de la segunda guerra mundial que es la batalla de Hajil Gol de Hajin Gol que se produce entre tropas rusas y japonesas en abril de 1939 que recordar que la primera guerra mundial ya la fecha oficial de comienzo de la primera guerra mundial se produce en septiembre el 1 de septiembre de 1939 con la invasión por parte de las tropas alemanas de Polonia pero esta batalla que se produce en terreno de Mongolia entre fuerzas japonesas y rusas yo creo que tiene un papel fundamental en el desarrollo de la segunda guerra mundial perdón porque los japoneses son derrotados por primera vez por las fuerzas rusas ¿Pero en qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1939 de abril de 1939 o sea antes antes es antes de que comience los rusos ya se estaban ya estaban en combate con los japoneses desde el 38 desde el 38 hay que recordar que Japón pues había creado un estado títere el estado de Manchukuo en China iniciaba su progresión en dirección hacia Mongolia que era un estado títere de la Unión Soviética en aquel entonces y se produce un enfrentamiento armado de grandes dimensiones es una auténtica guerra también se es conocido como el incidente en Omonhan y es una guerra de grandes dimensiones y ya digo las tropas japonesas sufren una grave derrota ante las fuerzas soviéticas ¿no? y ese hecho hace que los japoneses decidan que no progresar hacia no avanzar en la en la Rusia Rusia asiática ¿no? si no hubiera si no se hubiera producido esa derrota japonesa pues posiblemente las fuerzas rusas hubieran tenido que dividirse en dos frentes luchar contra los alemanes en occidente luchar contra los japoneses en oriente dividir sus fuerzas hay que pensar en las consecuencias que hubiera tenido para la segunda guerra mundial esta división de fuerzas por parte de los soviéticos ¿no? posiblemente a lo mejor el resultado haciendo un poco siguiendo la distopía ¿no? a lo mejor el resultado de la segunda guerra mundial hubiera sido bien diferente por eso digo que es decisivo y es un episodio que es prácticamente desconocido pero porque no entra dentro de la segunda guerra mundial ¿no? no entra dentro de la segunda guerra mundial pero estamos en los antecedentes unos meses antes unos meses antes prácticamente como decía esto se produce en abril y la segunda guerra mundial empieza en septiembre de 1939 llama la atención Japón un país que en comparación si uno coge el mapa mundi y ve lo que representaba la Unión Soviética y Rusia y el espacio geográfico que ocupa Japón parece mentira Japón la superpotencia que llegó a ser en aquellos años finales de los años 30 para plantarle cara a los soviéticos y además a los chinos a los chinos nos había derrotado ya digo había constituido un estado títere en Manchukuo había ocupado Corea lo que es actualmente la península de las dos Coreas las había ocupado militarmente y su expansión parecía imparable sus fuerzas militares pues dominaban todo el sureste exéctico ¿no? el único rival que parecía hacerle frente eran los Estados Unidos que poco después en 1941 pues parecía ya que la guerra era inevitable y se produce el ataque a Pearl Harbor que desemboca la entrada a los Estados Unidos en la segunda guerra mundial pero era también una potencia en expansión en que quería crear un imperio un gran imperio y bueno pues quería extenderse lo que era toda Asia que todos los estados del sureste asiático pues tuvieran sometidos al imperio del sol naciente y también incluían por supuesto la Unión Soviética la Unión Soviética asiática por supuesto estamos viendo imágenes esto no es el frente del pacífico esto es aún ya son las creo que son las ruinas de Berlín de la cancillería estamos viendo esto es el Reichstag esta es la cancillería la cancillería del Reich donde estuvo donde estuvo Hitler es el Mariscal Zhukov el Mariscal Zhukov de la Unión Soviética y estas imágenes son de la rendición de Japón precisamente de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando que se produce ya en septiembre de 1945 después de Hiroshima y Nagasaki y el lanzamiento de las bombas atómicas en el 6 y el 9 de agosto sobre Hiroshima primero y después en Nagasaki el 8 de agosto es curioso porque Japón y la Unión Soviética no se declaran la guerra durante toda la segunda guerra mundial es el día 8 de agosto entre medias de los dos lanzamientos de las bombas atómicas cuando la Unión Soviética en cumplimiento de los acuerdos a los que se han llegado en la conferencia de Yalta declara la guerra a Japón el 8 de agosto hasta el 8 de agosto de 1945 la Unión Soviética no declara la guerra a Japón ¿por alguna razón en particular? quizás porque bueno pues ¿por estrategia? sí, por estrategia la Unión Soviética sabía que Japón no se iba a atrever a entrar en su en su territorio nacional y bueno pues esperó hasta el último momento hasta el último momento y bueno la verdad es que esa correntabilidad la Unión Soviética de su entrada a último ahora en conflicto con Japón porque recuperó la isla de Sahalín que pertenecía a Japón lo hay que recordar ahora veíamos antes las imágenes del mariscal Zhukov visitando las ruindas de la cancillería de Berlín hay que señalar que en los instantes finales del Tercer Reich cuando Gilles estaba a punto de suicidarse había soldados españoles defendiendo la cancillería del Reich que es otro episodio muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial la famosa unidad del capitán Miguel Esquerra que eran algunos irreductibles de la división azul y de la legión de voluntarios de la legión española de voluntarios como se llamó a los que se quedaron después de la retirada de la división azul que estuvieron encuadrados la legión azul llamada ¿no? efectivamente la legión azul la legión española de voluntarios que bueno pues encuadrada en la división balona del famoso León de Grel pues estuvieron combatiendo hasta los últimos instantes de la Segunda Guerra Mundial en Europa en las proximidades del búnker de Hitler ¿no? pero o sea España ya había retirado a todos los voluntarios sí, sí era voluntariamente ellos se habían quedado por sí, se había quedado incluso desobedeciendo las órdenes del régimen franquista que había ordenado que todos los españoles que combatían en las unidades alemanas en la Segunda Guerra Mundial fueran repatriados y regresasen a España ellos se negaron un grupo de irreductibles hasta el último momento estuvieron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial ¿muchos o pocos? serían muy poquitos eran varias compañías pues estamos hablando también las las cifras varían pero no superarían los 500 hombres en total hay que recordar también que los compases finales de la Segunda Guerra Mundial en este caso en el Pacífico que hablábamos de Japón estuvo a punto de el régimen de Franco estuvo a punto de organizar lo que hubiera sido una legión una división azul pero en el Pacífico en este caso habría sido una división azul naval porque bueno cuando se cambiaron las tornas y el régimen de Franco pues decidió apoyar a los aliados y abandonar el apoyo que hasta entonces había tenido a la Alemania de Hitler pues para conseguirla digamos la aprobación de los aliados pues a raíz de las grandes matazas que se producen en Manila en Filipinas durante la retirada japonesa en la cual los japoneses destruyen la embajada española y masacran a cerca de creo que recordar que eran 300 españoles y bueno y ciudadanos filipinos que estaban protegidos por las autoridades diplomáticas españolas pues el régimen de Franco envía una oferta a los aliados para montar una especie de división azul naval de barcos de la armada española que llegarían hasta el pacífico y combatirían contra los japoneses en los compases también finales de la guerra del pacífico oferta que finalmente los aliados no aceptaron es otro episodio también muy desconocido no tenía absolutamente ni idea ni idea y como casos belli la matanza de españoles en Manila Manila por aquello de que había sido una colonia y que teníamos algún tipo de vinculación histórica la matanza que se produce en Filipinas de ciudadanos filipinos y también de españoles y de otros ciudadanos extranjeros la verdad es que se producen miles de muertes los japoneses arrasan la ciudad a sangre y fuego el casco histórico que había en Manila herencia de la presencia española en el país pues prácticamente queda arrasado la ciudad es arrasada junto con Barsovia son las dos ciudades son las dos grandes ciudades de la segunda red mundial que son prácticamente borradas del mapa Barsovia por los alemanes y Manila por los japoneses y bueno pues a raíz de este de este hecho pues el régimen franquista decide decide pues hacer esta oferta a los aliados de esta propuesta de enviar una una unidad una división azul naval para combatir contra los japoneses que hacía unos años habían sido prácticamente aliados de España Barsovia Manila que me dices de Dresde el famoso bombardeo de Dresde que también desapareció la ciudad fue arrasada con bombas incendiarias que crearon una auténtica tormenta de fuego sobre la ciudad que estuvo ardiendo durante varios días una ciudad que no tenía ningún valor eso es algo que tampoco podría encajar perfectamente en estos relatos que nos haces porque no es demasiado conocido quizá no es políticamente correcto hablar de esto pero háblanos de los excesos de los aliados con respecto de los alemanes lo que tú has dicho la verdad es que el bombardeo de Dresde es una auténtica carnicería además que tenía valor estratégico no tenía ningún valor estratégico además había convertido en una ciudad que acogía a muchísimos refugiados alemanes en aquel momento hay que señalar que bueno de Prusia Oriental venían muchos alemanes que huían del avance de las tropas soviéticas y Dresde pues había convertido en un auténtico pues refugio para todas estas personas que huían de los soviéticos y bueno pues sobre todo fueron los británicos los que plantean este bombardeo con bombas incendiarias una gran flota aérea que durante horas machaca a la ciudad alemana con vamos provocando una devastación terrible provocando las cifras ahora varían hay incluso cifras que hablan de varios de 200.000 muertos incluso se llega a hablar unas cifras sobrecogedoras que superarían incluso las de las las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki pero bueno como ocurre con todas las guerras en estos casos la historia la escriben los los vencedores y como tú bien decías el caso de Dresde es muy es muy incómodo también en los compases finales tenemos el hundimiento de un crucero alemán el el virgen Wuslov que se es hundido por un por un submarino soviético un barco de pasajeros que iba cargado hasta arriba de 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 refugiados también que huían de Prusia Oriental y bueno todos pensamos cuando hablamos de catástrofes marítimas todos pensamos en el Titanic pero este barco ostenta el triste récord de ser la mayor catástrofe náutica de la historia más que el Titanic más que el Titanic se calcula que murieron en el hundimiento de este de este crucero era un crucero de vacaciones que habían construido los los nazis para que los obreros alemanes pudieran hacer cruceros cruceros baratos en este caso se utilizaba como transporte de tropas y también como transporte en este caso como transporte de refugiados se calcula que murieron en el hundimiento de este de este trasatlántico nada más y nada menos que 4.500 personas entre ellos muchas mujeres y niños tampoco era una estrategia un objetivo militar no era un objetivo militar es más al comandante del submarino ruso terminado la terminada la segunda guerra mundial se le concedió creo que la 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 también se habla de violaciones masivas de alemanas a la entrada de los soviéticos si es un hecho es un hecho cierto es un hecho históricamente cierto tampoco existen cifras exactas que puedan dar una que puedan establecer el nivel de estas de estas atrocidades pero cientos de miles de mujeres alemanas fueron violadas en el por las por las tropas rusas En un primer momento, las autoridades militares soviéticas no tomaron medidas para cortar estos abusos. Luego, cuando la verdad es que incluso hubo quejas por parte de la aliada de estos actos, pues la verdad es que las autoridades soviéticas fueron cuando tomaron cartas en el asunto y prohibieron a las tropas soviéticas que se produjeran estas violaciones. Hay también casos y documentación que afirma que los oficiales soviéticos llegaron a ser muy duros a la hora de castigar este tipo de actos. Ya cuando las autoridades soviéticas decidieron, sobre todo diciendo que ellos no eran como habían sido los alemanes cuando invadieron el territorio ruso y soviético, pues ellos no iban a hacer lo mismo al invadir el territorio alemán y la verdad es que pusieron coto a estos abusos por parte de los soldados rusos. José Luis, tú que has estudiado y que conoces muy bien tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, una pregunta que por compleja yo creo que quizás me digas que tiene una muy difícil explicación o que se debe a múltiples factores, pero como una potencia geográficamente pequeña, demográficamente en comparación con sus rivales, también muy minoritaria, como es Alemania, es capaz de, en primer lugar, reconstruirse desde su fracaso en la Primera Guerra Mundial, fracaso relativo, hay que leer el libro para darse cuenta de que el fracaso de la Primera Guerra Mundial de los alemanes en realidad no es tal porque no pierde la guerra, pero como consiguen reconstruirse en dos décadas y forjar una superpotencia militar con el ánimo suficiente para envenenar a su población con ese espíritu del pueblo, ese Volkheist que dicen, y combatir, arrasar, ganar, mantener diferentes frentes abiertos contra el resto del planeta y resistir durante cinco años. ¿Esto cómo es posible? Quizás la mentalidad alemana, hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, pues también, la verdad es que los nazis extendieron entre la población alemana ese sentimiento de orgullo y de venganza también contra aquellos que los habían humillado durante la Primera Guerra Mundial. Luego hay que señalar también el valor de todos sus oficiales y sus generales, que de la misma forma que la Unión Soviética con Stalin, pues con sus purgas prácticamente eliminó a toda la jerarquía militar más capaz del ejército soviético con sus consecuencias, como se vería después en la Segunda Guerra Mundial con la invasión de la Unión Soviética por parte de los alemanes, pues la verdad es que el ejército alemán hizo todo lo contrario. Forjó, aunque no se podía armar hasta cierto momento, en el cual Hitler decide que, bueno, va a rearmar a Alemania y la va a convertir en esa gran potencia militar que él deseaba, pues los oficiales alemanes y los militares alemanes, los generales, no perdieron el tiempo. O sea que las limitaciones que se impusieron en el Tratado de Versalles no supusieron que, bueno, el ejército alemán se siguiera formando, siguiera desarrollando esa teoría de la guerra relámpago, de la coordinación de las fuerzas de tierra con los tanques y con los aviones que tantos éxitos le dio en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. Blitzkrieg le llamaban, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y luego, además, un pueblo alemán, todos sabemos y todos, tiene muchos tópicos el pueblo alemán, como todos, es un pueblo orgulloso, trabajador, pragmático, muy decidido, que cuando se fija un objetivo va directamente hacia él. Y los lancis supieron manipular muy bien estos sentimientos y los aplicaron para desarrollar una guerra que, como tú bien decías, pues fue capaz de resistir durante cinco años a todas las grandes potencias de la época. Hay que decir que, bueno, lucharon contra los Estados Unidos, contra Gran Bretaña y su imperio. Arranzan Francia en dos semanas. Arranzan, Polonia menos, ocupan prácticamente toda Europa sin oposición. Invaden la Unión Soviética, los vastos territorios de la Unión Soviética también en un tiempo récord, que yo creo que ni los propios generales ni los oficiales alemanes se creían lo que estaba pasando, ¿no? Luego, delante del Führer, delante de Hitler, pues decían una cosa, pero ellos por detrás decían, bueno, esto no podemos seguir así, ¿no? En este plan, ¿no? Avanzando a esta rapidez, ¿no? Es que un día se nos va a acabar el combustible, no vamos a tener tropas para ocupar tanto territorio, ¿no? Hasta ese punto, ¿eh? Temían su propio éxito. Sí, 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 sí. Hay muchos comentarios de documentos y crónicas de la época en la cual aparecen testimonios de los generales alemanes que, bueno, pues los más optimistas murieron prácticamente de éxito, pero los más realistas decían, bueno, esto a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuándo se le empieza a poner freno a esa máquina de ganar, que era el Tercer Reich? Hombre, yo creo que el gran error que comete Hitler en la Segunda Guerra Mundial es la invasión de la URSS y, por supuesto, declara la guerra de los Estados Unidos. Y, bueno, yo creo que lo que marca el declive de Alemania es la derrota en Stalingrado. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de la derrota de Stalingrado. ¿44? Se produce a principios de 1943. Aunque los últimos reductores de soldados alemanes que combaten en Stalingrado se rinden en marzo del 43, pero estamos hablando de finales del 42, principios del 43. Yo creo que marca el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Es más, a partir de ese momento, las fuerzas alemanas inician una retirada más o menos escalonada y ordenada hacia su propio territorio, que culmina en lo que hablábamos antes, en la conquista de Berlín por parte de las tropas soviéticas. ¿Qué peso tuvieron las teorías raciales, el romanticismo, el irracionalismo, Nietzsche, Wagner, las Valkirias, cabalgando todo ese mundo lírico del que se alimentaban los nazis, Albert Speer, su arquitectura, ese arte futurista, todo ese mundo, ¿pesó en el ánimo de los nazis, les empujó, sirvió de motor? Claro, es que era uno de los principios básicos del nazismo. La superioridad racial, la superioridad racial que también llevaba consigo la superioridad cultural de la nación en Alemania sobre los demás pueblos, ¿no? Y yo creo que influyó de manera decisiva. Hay que recordar también que, bueno, siempre nos quedamos con los japoneses, pero en el caso de los alemanes, pero hay que recordar también que los japoneses despliegan una guerra que también tiene un elemento racial muy poderoso. Ellos se consideraban la raza superior, pero en el sureste asiático y todos los demás pueblos de Asia eran inferiores, incluso los occidentales, éramos inferiores ante los ojos de los japoneses, ¿no? El soldado occidental, decíamos, bueno, nosotros vamos a ganar la guerra muy fácilmente porque el soldado occidental va a ser incapaz de soportar las penurias que puede soportar el soldado japonés. La raza japonesa, la raza niponesa, superior a la occidental y, por supuesto, a los demás pueblos del sureste asiático. Y es un dato que muchas veces se olvida, ¿no? Porque siempre nos quedamos con esa fascinación que tú bien decías del arte que usaron los nazis para vender su ideología nefasta, ¿no? Que, bueno, que nos genera una fascinación un tanto morbosa, ¿no? Entre temor y fascinación y asco y atracción. Y atracción, efectivamente, es que es así, es que es así, ¿no? A veces se comenta cuando las revistas de historia dicen, bueno, vamos, queremos vender más con este número, ¿de qué tema podemos hablar? Siempre el tema del nazismo es un tema recurrente porque, bueno, pues siempre llama muchísimo la atención del público. Cuando sale Hitler en portada se ve como surros, es como el monstruo, el mal, la representación legítima y justa del mal. No otra cosa era Hitler, sino un monstruo. Con respecto del holocausto, aún existe cierta controversia respecto de si esto se conocía, no se conocía, sabían las barbaridades, los aliados lo sabían, las barbaridades que estaban cometiendo los alemanes, los oficiales alemanes sabían lo que estaban haciendo, en Alemania se sabía que había campos de concentración, porque luego cuando llegan los aliados obligan a los vecinos alemanes de los campos de concentración a pasearse por allí, muchos decían que ellos no ignoraban lo que estaba ocurriendo, esa matanza industrial de judíos, de gitanos, de oposición política. De opositorios españoles, también al régimen franquista, hay que recordarlo, que murieron muchos españoles en el campo de concentración. Sí que se sabía, lo que pasa es que, bueno, hay que recordar que el régimen nazi era un régimen dictatorial y a todo aquel que se pudiera oponer o que pudiera denunciar este tipo de cosas, podía acabar en un campo de concentración. Entonces, claro, el pueblo alemán tenía miedo también, había un rumor extendido, todo el mundo sabía algo, había oído algo, tenía un familiar que estaba, a lo mejor, pues era un soldado o un miembro de las SS que estaba en un campo de concentración y contaba cosas. Y bueno, esto se sabía, era un rumor extendido. Lo que pasa es que... O sea, era un rumor, pero esto no era público, ni salía en los medios de comunicación, ni... No, 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 no. Todo esto se mantuvo en secreto. En secreto, ¿no? Y en los países aliados también se sabía, también se conocía. Estamos viendo imágenes de, bueno, de la lista de Slinder. Todo esto se sabía. Es más, había asociaciones judías en Estados Unidos que intentaban comprar a las vidas de los judíos que, bueno, estaban en los campos de concentración. Es más, algunos jerarcas nazis, algunos líderes de la SSI, incluso intentaron hacer negocio con el tema de los judíos en los campos de concentración. En fin. Te referías antes a Slinder, a la lista de Slinder. Háblame, y esto les va a llenar de orgullo, seguramente, si no conocen el caso. Y qué pena que no lo conozcan, porque los españoles, en fin, somos... Yo creo que la autoestima de este país merece un empujón, entre otras cosas, por nombres y hombres como Ángel Sanzbrief. Ángel Sanzbrief, otro gran desconocido de la historia de España. Maldita sea que este hombre sea... Cuéntanos, ¿quién era y qué hizo? Pues bueno, la labor de Sanzbrief, la verdad es que fue encomiable. Hablábamos de Slinder, al que es presentado, sobre todo por el mundo anglosajón, como el gran héroe salvador de judíos, pero la labor que hizo este diplomático español fue todavía mayor. O sea, salvaba muchísimos más judíos que Slinder. Lo que pasa es que, bueno, como era español y como era un diplomático de un régimen que fue aliado en un cierto momento de los enemigos de los aliados, de los nazis y de los alemanes, pues quizás no convenía demasiado hablar de este señor, pero la verdad es que los actos que protagonizó para salvar a miles de judíos de los campos de exterminio de los nazis, pues es incominable. ¿Pero de moto propio o por indicaciones del régimen de Franco? Es un dato ahí que se discute mucho. No se sabe muy bien si, bueno, pues como pasaba también lo que hablábamos antes de esta división azul en el Pacífico, si se hacía en un segundo plano del régimen, si se buscaba con estas actuaciones, pues conciliarse con los aliados, pero desde luego su labor, la labor de este diplomático español actuó también por convicción propia y por iniciativa propia. Es más, es famosa esta anécdota que, bueno, le pusieron un tope las autoridades nazis, los que podían tener refugiados de estos sefardíes, estos judíos de origen sefardí, a los que pudo dar cobijo y amparo, y le dieron una cifra determinada, ahora mismo no recuerdo cuál fue, y él pues hacía, lo que hacía era añadir ceros por delante de esa cifra que le dieron para que esa cifra pudiera aumentarla y que pudiera atender a mayor número de judíos. La verdad es que su labor fue, es otro de esos, antes hablábamos de estas historias que emocionan, es una historia que emociona. Que debería tener calles en toda España. Debería tener calles y monumentos este hombre, porque es uno de esos héroes desconocidos de la historia de España y que quizás pues ha apagado lo que comentaba antes, el que fue un diplomático de un régimen que, bueno, pues fue recogido por los aliados. ¿Él era embajador en Hungría o en la República Checa? En Hungría. Ahora mismo, fíjate, ahora mismo no tengo claro el dato, pero creo que era en Hungría. Bueno, pues nos vamos a despedir, José Luis, no sin antes volver a recordar a los amigos de la redacción abierta, a estos espectadores tan fieles que tenemos, que este libro, titulado Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial, es un libro que merece la pena y es un libro que, en fin, si les gusta cómo José Luis cuenta la historia, de esta manera tan, en fin, tan inteligible, tan didáctica, tan pedagógica, tan clara, es un libro que va precisamente en esa línea y que, olvídense ustedes, de frentes de batalla, de cifras, de años, de meses, de días, son, en fin, historias que merecen la pena y que están escritas casi como se escribiría una novela. Es la narración de los amigos, muchos aspectos desconocidos de la Primera Guerra Mundial y muchos de ellos, ya les digo, yo he visto a José Luis emocionarse en la presentación del libro, que son verdaderamente apasionantes. José Luis Hernández Garbi, ha sido un placer. Lo mismo digo, Rafael, un placer estar con todos vosotros. Espero tenerte, en cuanto publiques ese libro, de lugares desconocidos, ¿cómo se va a titular el libro? 50 lugares de la Guerra Civil. 50 lugares, no necesariamente desconocidos. No necesariamente desconocidos. Algunos sí que lo son. A ver si está en Brunete. Está en Brunete. ¿En mi tierra, Alicantina? En Alicante, no. ¿Valencia? En Valencia, sí. En Valencia hay un capítulo dedicado a los refugios que todavía existen de la Guerra Civil. Bueno, pues, en cuanto lo tengas, si te parece, vienes aquí y lo presentamos. Será un auténtico honor estar aquí para presentarlo. Y los espectadores seguro que lo agradecen. Les dejo con, nada, un minutito de publicidad y a la vuelta estamos con Chema Larrea. Van a conocer ustedes un nuevo partido político, paneuropeo. Existe en todos los países de Europa. Les va a llamar la atención el proyecto. Después de la publicidad. Bueno, prácticamente las 8 de la tarde, las 8 menos unos cuantos segundos. Y tal y como les decía, vamos a tener con nosotros enseguida, inmediatamente, a Chema Larrea, que es el presidente de Volt Europa, V-O-L-T, que es un partido que ya existe en nuestro país, pero no solo en nuestro país, porque existe, y nos lo va a contar él de primera mano, porque lo tenemos aquí, en todos los países de la Unión Europea, que yo sepa. Nos lo vas a confirmar. Chema Larrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Digo que eres el presidente de Volt Europa. Bueno, de Volt Europa en España. De Volt Europa en España, efectivamente. Volt es un partido de ámbito europeo, que esta es la primera novedad y es lo primero que quiero que nos expliques, porque, por lo general, el Partido Popular está en España, la CDU está en Alemania, la Liga Norte está en Italia, pero Volt está en todos los países, ¿o no? Cuéntanos. Sí. Bueno, nosotros lo que hemos creado, por primera vez en la historia, es un partido paneuropeo. Es decir, ciudadanos de diferentes países de la Unión Europea nos hemos unido para crear el mismo partido en todos los Estados miembros, no solo en ellos, también en algunos más, con las mismas siglas, el mismo programa y los mismos objetivos, que el objetivo es refundar Europa. Hemos mirado y hemos visto que los partidos tradicionales y que están surgiendo por toda Europa, tanto partidos populistas como partidos de extrema derecha, que no están dando soluciones a los problemas de los ciudadanos. Están, nada más, están abocando a que haya un retroceso a lo que es la Unión Europea, a lo que es esta integración. Y nosotros lo que estamos apostando es que haya una mayor integración europea, que al final, lo que creemos entre todos juntos, unos Estados Unidos de Europa. Unos Estados Unidos de Europa. Bueno, ahora te seguiré preguntando en qué se diferencia esta opción europeísta o paneuropeísta de otras opciones que también se dicen europeas. Pero eso será inmediatamente después de que vean ustedes el siguiente vídeo, que está en inglés, está subtitulado en inglés, yo creo que se entiende bastante bien, y si no, luego les ayudaremos a los espectadores. ¿Se parece? Perfecto. Vamos a ver ese vídeo que tiene que ver, por supuesto, con este partido Volt... ¿Es Volt Europa o es simplemente Volt? Volt Europa. Volt Europa. Vamos a verlo. Europa es en una cruzada, y podemos elegir el camino que queremos ir en el camino. Uno de estos camino es fácil, es el estatus quo. Es el camino que hemos pursued durante los últimos años. Nos integramos un poco, nos integramos un poco menos, pero no nos dañamos nada. Otro camino es seguido por varios países. Lege a la vuelta a las borders nacionales y es maravilloso por miedo y intolerancia. Es el camino de la nacionalidad. El camino que elegimos es un camino rocky. Es el camino que nos da la vuelta a Europa. Necesitamos alcanzar nuestras diferencias y una tendencia de pensar solo por nosotros mismos. Pero eso lleva a una clara destina. Eso lleva a una democracia más democrática, más abierta y una Europa unida unida. Si la globalización nos ha mostrado una cosa, es que nuestro futuro está relacionado con eso de todos los europeos. Bueno, Chema, estamos viendo, hemos visto ya el logotipo, que es de color morado, de VOLT Europa. Estamos viendo diferentes, entiendo que son portavoces o líderes del partido en diferentes países. Sí. Cuéntanos, cuáles son las diferencias entre VOLT y cualquier otro partido político, que como por ejemplo Ciudadanos, en realidad en nuestro país casi todos los partidos son europeístas, pero Ciudadanos parece que hace bandera de ello. ¿Cuáles son las diferencias entre vuestro partido y cualquiera otro? Bueno, nuestras diferencias es que actualmente, como se han constituido los partidos políticos en los grupos parlamentarios de la Unión Europea, tenían partidos nacionales que se han unido y se han hecho una coalición y se han unido en la Unión Europea. Y ahí tenemos en la Unión Europea, tenemos el Partido Popular Europeo, tenemos el Partido Socialdemócrata Europeo, tenemos el Partido de los Verdes, tenemos el Grupo ALDE de Liberales y Demócratas. Y nosotros lo que queremos, y que hemos visto sobre todo en los últimos cinco años, que la Unión Europea, en vez de avanzar hacia una mayor integración, ha tenido un retroceso. Como un ejemplo muy claro, es todo lo que está pasando con el Brexit. Para poder enfrentarnos a los nuevos retos que tiene el siglo XXI y estos retos globales, pues lo que creemos es que la mejor forma es que haya una mayor integración europea. Y que a veces pasa con estos partidos que, cuando se unen en Europa y demás, pues que defienden cosas distintas. Es decir, que defienden una cosa en España, otra en Italia, otra en Alemania, incluso que tienen diferentes voces. Nosotros, para evitar esta dicotomía en que cada uno va por libre y dice sus diferentes cosas, pues creemos que la mejor forma es tener una sola voz. Porque nosotros, una cosa que llevamos en nuestro interior y que queremos implantar, es que la Unión Europea tenga una serie de competencias, como por ejemplo, toda la política exterior de lo que es la Unión Europea, haya un superministerio de exteriores, que es el que se encargue de llevar toda la política exterior de la Unión Europea, en vez de que cada país pueda decidir por su propia cuenta. ¿Eso qué es lo que estamos pidiendo para Europa? Pues también lo estamos haciendo nosotros internamente. Por eso, en vez de crear partidos diferentes en diferentes países, es el mismo partido. Somos el primero partido que hace este movimiento, el movimiento paneuropeo. Y entonces, para hacerlo, pues lo que estamos haciendo es fundar el partido en cada uno de los países. Estamos en todos los países de la Unión Europea, también algunos que son europeos, pero todavía no están en la Unión Europea. Y lo que estamos haciendo es fundar en cada uno de estos países, crear el partido con su legislación correspondiente, que cambia de un país para otro. Es decir, ¿proponéis que los estados-nación cedan más soberanía a la Unión Europea? No. Nosotros lo que hablamos y lo que queremos hacer es... Si es un ministerio de exteriores común a todos, es renunciar al ministerio de exteriores propio. En favor de uno común. Lo que nosotros lo que hablamos y lo que pedimos es compartir soberanía. Igual que en España, el que seamos ciudadanos de Madrid, digamos en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en Andalucía. Tenemos un ministerio de exteriores que defiende otros intereses de cada uno y no cada uno. Incluso cuando se crean embajadas o se crea alguna cosa de cualquier parte, pues genera fricciones. Pues lo que abogamos, esto que creemos que es bueno a nivel nacional, también creemos que es bueno a nivel europeo. Entonces que haya una compartición de soberanía, que compartamos esta soberanía que es buena a nivel nacional, también a nivel europeo. Igual que compartimos con nuestros conciudadanos dentro de España, que lo compartamos también con franceses, italianos, alemanes, griegos. Y una de las cosas que hemos visto, hemos visto sobre todo dos. Una es la parte del ministerio de exteriores, otra parte es toda la parte que lleva de inmigración y control de fronteras. Porque con el Estado Schengen, cuando cualquier persona que quede a ir a Europa, entre por España, entre por Grecia, entre por cualquier otro país, entra en Europa. Porque tenemos unas fronteras europeas. Y por otro lado, crear un superministerio de economía. Es decir, ¿hacer desaparecer los ministerios de economía nacionales en favor de un nuevo común? No desaparecer, seguirán teniendo competencias. Nosotros lo que abogamos es que se estudie los diferentes problemas que tiene la ciudadanía, cómo es mejor resolverlo. Si es mejor resolverlo a nivel europeo, a nivel nacional, o a nivel regional, o a nivel local. Unos Estados Unidos de Europa, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo. El modelo sería Estados Unidos, pero a nivel... Bueno, con nuestras características y la idiosincrasia que tenemos en Europa y que tiene cada uno de los países. Nosotros no queremos destruir los países y no se destruirán. Nosotros lo que abogamos es que haya una federación europea, o sea, un Estado federal europeo. Y en el que, por ejemplo, en economía, ahora mismo lo que es la deuda de cada país, es de cada país. Nosotros lo que abogamos con este superministerio de economía europeo, que haya unificación de todas las deudas de todos los países. Y si tenemos el euro, pues que tengamos una deuda común todos los países. Creemos que en ese caso iría mejor. Puede generar, y seguro que sois conscientes de que puede generar resistencias en el sentido de que los alemanes no querrán comerse la deuda de los griegos y los franceses no querrán comerse la deuda de los portugueses, seguramente. Y con respecto de, por ejemplo, los intereses internacionales, será difícil hacer que los mismos intereses de un chipriota y de un español tengan representación en ese. Es decir, que Europa es muy diversa y las identidades nacionales siguen pesando mucho. Poner a todos bajo un mismo ministerio de exteriores para tener una sola voz, como proyecto, es desde luego un desafío. Pero sabéis, entiendo que sois conscientes de la complejidad y del reto que supone. Bueno, es un desafío y es muy difícil, pero creemos que es necesario. O sea, queremos hacer posible lo necesario. Y para hacer lo posible, esta dificultad, esto es lo que estamos haciendo nosotros a nivel interno. Nosotros somos... ¿Estáis siendo coherentes con vuestra...? Claro, para nosotros es fundamental la coherencia y que lo que decimos es lo que hacemos. Que no nos pase como muchos otros partidos que hemos visto que han surgido en los últimos años y los partidos tradicionales, que dicen una cosa y luego hacen otra. Nosotros lo que decimos es lo que hacemos. Entonces, ¿qué va a haber resistencia en Alemania? Pues en Alemania tenemos 4.000 o 5.000 miembros del partido, nuestro partido de Volta Europa en Alemania, que defienden también esto, el compartir esta soberanía y que tiene que haber una deuda común europea. Y nuestro primer paso es presentarnos a las elecciones europeas del 26 de mayo. Ah, perfecto. En un segundo paso también nos presentaremos a las elecciones nacionales de diferentes países. Porque nosotros lo que abogamos es que haya una reforma de los tratados de la Unión. Porque ahora mismo, tal y como funciona Europa, queremos que todo lo que se ha conseguido en los últimos 60 años está muy bien. Pero todavía queda mucho de poder conseguir y que no se está avanzando lo suficientemente rápido. Por ello, también necesitamos tener representación en los congresos nacionales de los diferentes países para poder llevar a cabo estas medidas que estamos defendiendo. Y que, bueno, en España ahora mismo somos más de 1.000 afiliados, pero en Europa ya somos más de 25.000. 1.000 afiliados en España. Alrededor de 4.000 en Alemania, decías. ¿Dónde nace el proyecto? ¿En qué país? Bueno, no nace en un país en concreto. Esto es un poco como un chiste. ¿Eran tres amigos? ¿Un francés, en inglés y un español? Bueno, en este caso era una francesa, un italiano y una alemana. Que a partir del Brexit y viendo cómo se está deconstruyendo la Unión Europea y este auge de los populismos por toda Europa, pues no ven ningún partido que defienda la integración europea, que no defienda una mayor integración. O sea, hay partidos que sí que lo dicen, pero después a la forma de actuar o que lo hacen, creemos que no lo hacen con suficientemente fuerza. Entonces, se juntaron, vieron qué partidos había a nivel europeo, qué partidos había a nivel nacional que defendían estas cosas, y se sentían huérfanos, no veían ninguna representación. Entonces, se pusieron manos a la obra y montaron este movimiento. Y este movimiento, estos son chicos aún más jóvenes que yo, empezaron a montarlo y sobre todo en las universidades de Alemania y de Italia, donde empezó con el boca a oreja, por redes sociales, se empezó a difundir. Hasta que ahí me llegó, llegó a España y ahí llegó a mis oídos. Y bueno, yo siempre he sido un europeísta y creo en la Unión Europea, creo todo ese sueño que tenían los padres fundadores, Jean Monnet, Spiniel y demás, de crear esta Unión Europea, que al final nos ha hecho mucho y ha hecho muchas cosas buenas. Y que bueno, en España entramos más tarde, pero entramos con muchísima fuerza, pues en este mundo globalizado ahora mismo nos enfrentamos a qué queremos, seguir, hacer un retroceso y deshacer lo andado, o ir hacia el progreso y construir una mejor Europa. Nuestra apuesta es construir una mejor Europa. Una mejor Europa. Dices que sois casi todos jóvenes, los ejemplos que nos has puesto son de personas jóvenes, tú eres también muy joven, en los vídeos vemos todo personas jóvenes, ¿es requisito indispensable ser joven o...? No, para nada. Sí que tenemos, la media edad de nuestro partido es muy joven, es como de 28 a 20, 28 y 30 años, pero en España tenemos afiliados, tenemos jubilados, como en Galicia hay un grupo muy grande de gente que son jubilados, también en Madrid, gente de todas las edades, y tenemos una cosa que nos diferencia de los partidos tradicionales, y es que en España, como en otros países de la Unión Europea, hay muchos euros residentes, es decir, ciudadanos europeos, que residen en Madrid, en Barcelona, hay franceses, italianos, alemanes, portugueses, que están viviendo y conviviendo con nosotros, y no se ven representados por ningún partido. Y por ejemplo, nosotros aquí en España, pues hay como un 20% de la afiliación, que son euros residentes, que están viviendo aquí en España. Y bueno, ahí nosotros estamos dando una solución a un problema que no dan los partidos tradicionales. Dices que hay euros residentes, por ejemplo, en la provincia de Alicante también hay un montón de, por ejemplo, británicos. Es verdad que en nuestro país tenemos muchos europeos viviendo, precisamente por las bondades del clima, pero también por el confort que supone el país. Partido pan-europeo. ¿Esto quiere decir que, en fin, os coordináis en toda Europa? ¿Hay una sede central? Sí, tenemos una sede, nosotros nos estamos financiando por campañas de crowdfunding a nivel europeo, y bueno, en España acabamos de empezar a cobrar cuotas a los afiliados, cobramos una cuota de 10 euros, una cuota reducida de 5 euros, y con ese dinero, pues lo que hacemos es invertirlo en dar a conocer nuestro partido. Tenemos una sede en Bruselas, donde tenemos a cuatro personas contratadas que están trabajando para dar a conocer el partido y hacerlo crecer por los diferentes países. O sea, que la sede central estaría en Bruselas. Si quieres dar a los espectadores, por si les interesa todo, si ustedes, en fin, el proyecto de Volte Europa, ¿dónde pueden informarse un poquito más? ¿Cuáles son las páginas web, redes sociales, etcétera? Sí, mira, en nuestra página web, que es volteeuropa.org, ahí se puede uno registrar, tiene un pequeño formulario, pone sus datos y un compañero le contacta y le explica cómo nos financiamos, cómo nos organizamos, la democracia interna que tenemos dentro del partido, y es muy sencillo. Y luego, en redes sociales, pues Volte Europa o Volte España, cualquiera de los dos, y atendemos en todos los idiomas. En todos los idiomas, fantástico. Alguien estará pensando, seguramente, cuando nos estén viendo los espectadores de la red de la Cine Abierta, dirán, bueno, muy bonito, un partido nuevo, gente joven, gente que tiene ideas, gente que quiere una mayor integración europea, pero estos son de izquierdas o de derechas. Buena pregunta. Mucha gente no lo pregunta. Nosotros lo que creemos es que las ideas, las ideologías son de izquierdas y derechas, pero las ideas no tienen ideología. Nosotros lo que proponemos son soluciones a los problemas de la gente. Y estas soluciones, pues, no son ni de izquierdas ni de derechas. Como he mostrado antes una, una de estas propuestas es crear una mayor integración europea. Y esta mayor integración europea, ¿cómo la vamos a crear? Pues, por ejemplo, con este ministerio, que todo el ministerio de exteriores, que tenga un ministro de exteriores europeo. ¿Eso es de izquierdas o de derechas? Nosotros creemos que no hay ni de izquierdas ni de derechas. Por ejemplo, unificación de la deuda de todos los países. ¿Eso es de izquierdas o de derechas? Pues no creemos que hay ni de derechas ni de izquierdas. Otra también, otra de nuestros pilares fuertes, es que creemos que Europa muchas veces ha dejado detrás a los ciudadanos. Y que no se ha centrado lo suficiente en pensar, pues, a los obreros que van a la fábrica todos los días, por ejemplo, pues, aquellos que se levantan y cogen el metro por las mañanas. Mucha gente, pues, ve Europa como una cosa muy viejos, que no la afecta en el día a día, cuando realmente un montón de leyes y un montón de cosas que nos afectan en el día a día vienen desde Europa. Y es muy importante todo lo que se vote y todo lo que se decide en la Unión Europea. Por ello, nosotros lo que creemos, que es que estas ideas de mayor unificación no tienen ideología, sino que buscan solucionar problemas concretos. Por ejemplo, también, todo el tema de la inmigración. En el tema de la inmigración, nosotros creemos que no se debería dejar a nadie morir en el Mediterráneo. O sea, no se debería dejar, porque, bueno... Una cuestión mínima de humanidad, sí. Una cosa que es de humanidad y que, bueno, los principios fundamentales de lo que es la Unión Europea son los derechos humanos. Entonces, eso no se debería dejar. Entonces, el no dejar morir a nadie porque está huyendo de la guerra, porque en su país hay hambre o porque hay pobreza, pues habrá que buscar soluciones y esas soluciones tampoco pueden venir de cada país de forma separada. Nosotros creemos en pensar globalmente y actuar localmente. Y que estos problemas que nos afectan a todos los ciudadanos europeos debemos hacerlo de una forma coordinada y con una sola voz. No dejar, desde luego, morir a ningún ser humano en el mar. Pero vayamos más allá, abundemos en la gestión de la inmigración. Europa, sabes que ha habido mucha controversia con respecto a eso. En Alemania, Merkel ha tenido muchísimos problemas con respecto a la inmigración. Surgen partidos que, precisamente, casi en exclusiva como reacción a esas oleadas de inmigración que entienden que no deben producirse. Además de salvar vidas en el Mediterráneo, ¿cuál es la gestión de este problema, si es que consideráis que es un problema en Volt? Bueno, como te he dicho anteriormente, nosotros pensamos que tenemos que actuar con una sola voz y tenemos que actuar a nivel europeo. Entonces, ahora mismo a nivel europeo existe un cuerpo, que es el cuerpo de Frontex. Entonces, a ese cuerpo de Frontex creemos que se debería, desde la Unión Europea, dotarle las competencias de control de fronteras, de control de las fronteras, porque no son fronteras de España, o de Italia, o de Grecia, o de diferentes países, sino que son fronteras europeas, y se tiene que dotar de medios económicos y medios personales, para poder controlar a lo que es la inmigración. Es decir, ni que se abran las fronteras, ni dejar morir a nadie. Entonces, por otro lado, aparte de eso, nosotros lo que abogamos es que haya una inmigración en origen, pues igual que está haciendo Canadá u otros países. Seleccionar en origen la inmigración, ¿te refieres? No, que se ayude en origen a estos países, porque normalmente las personas que vienen a Europa, y que vienen, pues no vienen por gusto. Una persona no quiere ser inmigrante, no quiere inmigrar, pues no quiere estar en su país, en su ciudad y demás. Entonces, poderles ayudar, y que estas ayudas que se están dando, y que se han invertido durante los últimos años, se han invertido millones de dinero, millones de euros, en el tercer mundo, pues que haya un mayor control de estas inversiones, para que en esos países realmente haya una democracia, puedan evolucionar, y que realmente puedan vivir en sus países. Entonces, tiene dos patas. Por un lado, lo que es el cuerpo de Frontex, y por otro lado, un mayor control del gasto a nivel europeo para lo que es en estos países. Con respecto a la economía, hablas de un ministerio económico común, que la deuda se reparta en todos los países, entre todos los países, pero entiendo que abogáis por una libertad económica, por el libre mercado, por supuesto, y por el capitalismo. Es decir, no... Claro, estoy intentando desentrañar un partido que es absolutamente desconocido. Sí, sí, sí. Entonces, por supuesto, libre comercio, sistema capitalista... Sí, nosotros tenemos un programa, tenemos un programa electoral europeo, tenemos un programa corto de 20 páginas, que es la Decreación de Ámsterdam, que cualquiera puede encontrar en nuestra página web, o pedírselo por redes sociales, y sobre ese programa corto de 20 páginas, hay un programa extendido, que son de 189 páginas, donde detallamos todas las políticas que queremos hacer a nivel europeo. Dentro de las políticas económicas, aparte de crear este superministerio de economía a nivel europeo, pues abogamos por un libre mercado y que tiene que haber una armonización a nivel europeo, porque igual que abogamos por no dejar a nadie atrás, para que haya una solidaridad entre los diferentes países y diferentes ciudadanos de toda la Unión Europea, hay que crear riqueza. Si no creas riqueza y no creas empresas, no tienes nada que repartir. Entonces, nosotros lo que abogamos es que, por ejemplo, que haya una One Shop europea, para que cualquier ciudadano europeo que quiera crear una empresa, pues crear una empresa en tres días, por muy poco dinero, y lo pueda crear online. Actualmente, pues hay... Dinamizar el emprendimiento... Dinamizar el emprendimiento, que haya una serie de ayudas a nivel europeo para poder impulsar la creación de nuevas empresas, y que se cree una serie de... En los primeros pasos, cuando uno crea una empresa, pues tiene muchas dificultades. Que en esos primeros pasos, pues que se pueda acompañar, que haya, por ejemplo, una serie de ayudas, pues en lo que son el pago del impuesto de la seguridad social de los empleados y demás, hasta que estas empresas ya tengan un crecimiento, tienen una atracción, y pueden... Y generan movimiento económico, entonces que se les cobre. Entonces, nosotros lo que abogamos, por ejemplo, lo que abogamos es que haya un impuesto de sociedades a nivel europeo. Y que ese impuesto de sociedades, pues que sea un 15%. A nivel español, pues sería... Pues se reduciría el impuesto de sociedades. Y creo que también una lucha contra el fraude. Como bien sabes, hay muchas empresas internacionales, vienen a Europa, buscan aquellos países donde tienen menor fiscalidad. ¿Y Irlanda? Por ejemplo, con Irlanda, porque como tenemos también el Tratado Schengen de libertad de personas y mercancías, para después vender sus productos físicos o digitales por toda la Unión Europea. Entonces, nosotros creemos que eso se tiene que acabar, que no puede haber una barra libre y que algunos países se aprovechen de estos resquicios que quedan dentro de la Unión Europea. Entonces, mediante esta armonización fiscal que abogamos, que está dentro del libre mercado, dentro de lo que sería el capitalismo y demás, pues que haya esa creación de riqueza. Después, con esta riqueza que se crea, porque uno de nuestros objetivos es que creemos que en el mundo globalizado que vivimos, en el que tenemos por un lado, tenemos Estados Unidos, y en el otro lado tenemos a China, tenemos a Rusia. Pues cada país, por su cuenta, pues ahora mismo España sola, pues no creemos que sea suficientemente competitivo a nivel europeo. Incluso cuando algunos partidos piden, que son euroescépticos, eurocríticos, piden la salida de España a la Unión Europea, pues nosotros nos llevamos las manos a la cabeza. Porque es que si España sale a la Unión Europea... No hay ningún partido en España que pida... Bueno, no es que lo... Bueno, no lo pidan. Para empezar, Podemos pidió en el Parlamento Europeo un mecanismo para la salida del euro y salir a la Unión Europea de los diferentes países, y lo votó a favor. Entonces, es bastante eurocrítico. Y luego, en el otro extremo, nosotros miramos a Vox y yo he visto unas declaraciones de Santiago Abascal en las que declara que el objetivo de Vox, o los objetivos de Vox, es la deconstrucción europea. Unas palabras textuales suyas. Entonces, eso económicamente sería fatal para lo que serían los intereses tanto nacionales como europeos. Vamos a ir a, Chema, si te parece, a publicidad. Un minutito y enseguida estamos de aquí a lo que quede de programa, que serán siete o ocho minutos, porque tengo un par de preguntas más que hacerte para ver si conseguimos, en fin, tener una idea más o menos clara de en qué consiste este partido y siempre podrán ustedes ampliar la información en la página web, que es VolteEspanya.es, ¿sabes? VolteEspanya.org o VolteEuropa.org. Bueno, pues ya lo saben. Publicidad y enseguida estamos de nuevo con Chema Larrea. Gracias. Pues ya estamos de nuevo con Chema Larrea, que es el presidente de VolteEuropa en España. Me gustaría preguntarte, Chema, por la crítica que incluso los más entusiasmados con el proyecto europeo hacen a la Unión. Algo no se está haciendo bien en los últimos años porque están surgiendo movimientos de reacción, está generándose eurocentricismo, florecen los partidos contrarios a la Unión, incluso tenemos al Reino Unido prácticamente con dos pies fuera. Estamos en un momento de crisis. ¿Algo habrá hecho mal la Unión? Pues sí, y esa es una de las razones por las que surge Volte. Volte surge porque realmente a partir del Brexit nosotros surgimos, como vemos, que no hay ningún partido que defienda esta mayor integración y también vemos que la Unión Europea, que hace muchas cosas bien, no ha hecho todo bien. Incluso Draghi el otro día estaba pidiendo perdón por todo lo que había pasado y cómo había actuado con Grecia. La Unión Europea es muy grande pero hay que comunicar a los ciudadanos que es que la Unión Europea somos nosotros, es cada ciudadano en su casa somos europeos y la formamos y cada cinco años en el próximo mayo tenemos esta posibilidad de votar y poder decidir. Por ejemplo, la Unión Europea hay cosas que puede hacer mal o que hace mal, por ejemplo, una cosa que nosotros somos muy críticos y que queremos cambiar es el sistema del voto por unanimidad por parte de los presidentes de la Unión Europea cuando surge el reglamento desde la Unión Europea. Esto es, por ejemplo, para que nos entiendan todos los videntes que nos están viendo, es que en el Congreso de los Diputados cada vez que sale una ley con que un presidente de una comunidad autónoma estuviera en contra de esa ley, esa ley no se aprueba. Así es muy difícil hacer avanzar el proyecto europeo. Entonces, nosotros lo que abogamos es que la regla de unanimidad se elimine para poder avanzar y hacer una mayor integración. Por otro lado, también nosotros abogamos que lo que es el presidente de la Unión Europea lo podamos votar los ciudadanos, podamos votar directamente en esta vez, en cierto modo, con el Spitzenkandidaten se va a hacer una especie de votación, pero que puedan votar directamente a lo que es el presidente. También abogamos nosotros, porque queremos para que tenga mayor capacidad es que el Parlamento Europeo tenga una capacidad legislativa directa sobre los estados, sobre diferentes cuestiones para poder implantar aquellas decisiones que se toman a nivel europeo, que nos aceptan a todos. Luego, por otro lado, el tema de la crisis, la crisis de 2008, no se gestionó correctamente, no hubo una gestión correcta desde nuestro punto de vista de lo que es la Unión Europea. Por eso, nosotros lo que abogamos es que el Banco Central Europeo tenga capacidad de inversión y que aquellos lugares, por ejemplo, que tienen mayor paro, que tienen mayores dificultades económicas, puedan hacer inversiones finalistas directamente en estas regiones de la Unión Europea para poder adelantarnos a las futuras crisis, que no nos pille otra vez con los pantalones bajados. ¿Sabes, Chema, que hay un relato, una opinión política según la cual la Unión Europea está entrando en crisis precisamente porque la Unión Europea está procurando, cree que el proyecto ya está lo suficientemente maduro como para dar un siguiente paso en la integración política. Si hasta ahora era económica y con ciertas estructuras jurídico-administrativas y económicas, el siguiente paso sería la integración de tipo político. Como consecuencia de eso, dicen algunos, están generándose ciertas resistencias, en tanto que los Estados-Nación son varias veces seculares, son poderosos, vienen de una tradición, de un idioma, de una cultura, existen las identidades nacionales, muchos de ellos se ven precisamente amenazados en su existencia por esa voluntad de integrar y de quedar diluidos en una instancia superior. De manera que seguir abundando en esa voluntad de integración política podría no solucionar el problema sino agravarlo. Es un relato que existe y que, en fin, no tiene pocos adeptos. Es un relato que existe pero que nosotros no compartimos para nada. La solución está en una mayor integración. Es nuestra propuesta y es en lo que creemos, lo creemos firmemente porque vivimos en un mundo globalizado y, bueno, como en todas las grandes crisis y demás, pues hay dos tipos de movimientos. Aquellos que piensan que es mejor ir hacia atrás y volver a levantar fronteras y deshacer lo que hemos hecho todos estos años y nosotros que abogamos el camino contrario hacia una mayor integración y que creemos que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y sin lugar a dudas, pues a lo mejor el idioma, la cultura, parte de la cultura, lo que comemos, pues en cada país es diferente. Pero sí que existe un acervo europeo, sí que existe una idiosincrasia europea que nos une y unos valores europeos que nos unen y que al final queremos que mediante esta unión política que nos haga libres e iguales en toda Europa es el futuro y es por lo que debemos avanzar y por lo que debemos trabajar. Nos queda un minutito, rápidamente. Seguramente me digas que esto ya se verá en el futuro, pero hemos escuchado el vídeo de Vod en el que se hablaba en inglés, casi todo se habla en inglés. Hay tres o cuatro idiomas muy potentes en la Unión Europea. Este que hablamos tú y yo ahora mismo cuenta con 500 millones de personas en todo el planeta, más que el francés, más hablantes nativos que el inglés. ¿En qué idioma nos entenderemos en esa Europa integrada? Bueno, ahora mismo en Europa, en la Unión Europea, dentro de los diferentes estamentos, cada uno puede hablar en su idioma. Hay un sistema de traducción que funciona fenomenal con traductores. No vamos a dejar de hablar en castellano y en español entre nosotros. Lo que sí que nosotros creemos es que en este mundo globalizado tiene una importancia capital en inglés. Sí que creemos que se debe incentivar desde la infancia en el que se hable mucho en inglés. Y bueno, en España, respecto a todos los países de nuestro entorno, nos queda mucho en avanzar en lo que es inglés. Y bueno, nosotros a nivel en lo que es Volt, en Volt Europa, trabajamos a nivel internacional en inglés porque es el idioma que se habla internacionalmente y es el más fácil para comunicarnos y creemos que ese es el que se debería también implantar en la Unión Europea. El inglés como lengua común. Sí. voltespaña.org .org Chema Larrea, presidente de Volt Europa en España, mil gracias, ha sido un placer. Y ya saben los espectadores, si quieren seguir informándose sobre este proyecto, voltespaña.org ahí tendrán toda la información. Les dejo con el informativo de Alba Vila. Gracias, Chema. A ti. Gracias.